...de Payne contra Ases... Que también es un buen partido, chicos. Además, el otro era un partido en las primeras posiciones de la tabla. Este es un partido a media tabla. El equipo de Ases, que tiene dos victorias y dos derrotas en cuatro jornadas. Y el equipo de Payne Gaming, que si no recuerdo, tiene ahora mismo una victoria. Payne lleva una victoria. Una victoria, tres puntos. Una victoria que consiguieron ante Caronte fue la victoria de Payne. Efectivamente. Por 3-1. Pedazo de victoria de Payne. Por 3-1. Y un partido muy bueno. Ah, Payne está mal, no sé qué. Y ganaron a Caronte y nos quedamos todos como wow. Parecía mentira, ¿no? De este Payne Gaming que venía... Recuerdo que había tenido tres partidos muy complicados. Que jugaron con Giants, que jugaron con G-Bots, que jugaron... Perdieron también con Aequus en esa primera jornada del equipo de Payne. Después perdieron 3-0 contra Giants. Y después ganaron a Caronte 3-1, ¿no? La semana pasada, o la jornada anterior, perdieron contra G-Bots 1-3. Sí. Payne Gaming hoy tiene una oportunidad de salir de esa situación en la que se encuentra. Una situación un poco comprometida en ese grupo de cola. Ashes está un poquito mejor con dos victorias. No les está yendo nada mal al equipo de Ashes por el momento. Y Payne Gaming, que bueno, que lo he dicho, tienen aquí una oportunidad de salir de esa situación. Y yo creo que la van a aprovechar. Además tienen nuevos fichajes. Vamos a ver los ocho jugadores que van a disputar este segundo partido del día. En el lado de Payne tenemos a Setero, Gobs, Hispano y Yazi. Ese nuevo fichaje que va a reemplazar al pick-up imbatible Juba. En el lado de Ashes tenemos a Olcar, Ochoa, Sicario y Aqua. No sé si está bien, porque creo que Ashes había hecho dos cambios. Sí, está bien. Sí, está bien. Sí, está Sicario, que es su estreno. Así que, bueno, estrenos en los dos equipos. En el lado de Payne se estrena Yazi. En el lado de Ashes se estrena Sicario. Veremos qué tal este enfrentamiento. Yo creo que también va a ser bastante interesante, ¿no? Con estos ocho jugadores. Pues sí, va a ser muy interesante. Yo creo, sigo viendo a Payne Gaming bastante favorito. Decir que Payne Gaming ha tenido en las últimas cuatro jornadas los cuatro encuentros más difíciles que se podía encontrar. Jugando contra equipos como Giant, G-Bots, Caronte y Aekus. Es decir, son cuatro equipos que la verdad no son para nada moco de pavo. Ahora el equipo de Payne Gaming tiene partidos un poco más asequibles en comparación a los que ha tenido hasta ahora. Y esta es una buena oportunidad para conseguir otra victoria, conseguir otros tres puntos y ya ponerse con seis puntos en la clasificación. Ahora mismo Payne Gaming, que solo tiene una victoria, está en las posiciones de descenso, empatado con otros equipos. Y bueno, esta es una buena oportunidad para salir de ahí. Y no solo este partido, que en principio, a ver, Aces no es que sea tampoco un equipo muy fácil. Además, han demostrado estar a un gran nivel últimamente. Aces que, hace falta decir que tienen dos victorias de cuatro posibles. Así que Aces tampoco es que haya hecho un mal papel en esta división de honor hasta el momento. Pero Payne Gaming, en teoría, como primera impresión, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, son favoritos. No sé si podemos ver la encuesta saltándonos un poco el guión, porque normalmente la vemos al final, pero a veces me gusta sentarme un poco la encuesta y verla al principio. La están cocinando ahí. Vamos a ver mientras tanto el jugador destacado en el lado de Payne Gaming, que yo creo que eso sí lo tenemos ready. Por cierto, estaba mirando aquí los resultados de Aces. Ahora los comentaremos. Destacamos en el lado de Payne Gaming a Hispano, que mira ahí, qué guapo sale también en su foto nueva. Es el primero que sale. Y Van Iglesias, creo que es la primera vez también que destacamos a Hispano. Que, bueno, es un jugador que precisamente tiene por encima a otros jugadores como Yazzis, Hetero y Gobs en su mismo equipo, ¿no? Y que, bueno, todavía le falta ese poquito también. Queremos ver a un Hispano potente en Payne Gaming. Y yo creo que la incorporación de Yazzis le puede también animar un poco, ¿no? A eso, a conseguir buenos resultados. Sí, lo bueno que tiene el equipo de Payne Gaming es que cuando falla un jugador, si falla porque tiene un mal día o por lo que sea, hay otro que puede reemplazar al equipo a lo mejor que está fallando, ¿no? Y hacer a lo mejor un poco de su trabajo y que esa deficiencia pues no se note tanto. Yo creo que Hispano es un buen jugador y, no sé, hacía tiempo también que no lo veíamos. Mira, ahí tenemos la encuesta, 85% para el equipo de Payne Gaming y solo un 15% de las votaciones van para el equipo de Ashes. Más o menos la gente piensa como nosotros que el equipo de Payne Gaming es favorito. Yo no diría que tanto, yo no diría que tanto. Sí que un poco más favorito es, pero no tanto. O sea, van por detrás de la clasificación de momento. Aunque es cierto que han tenido encuentros muy complicados hasta el momento. Lo que decía, Hispano es un buen jugador. Hacía tiempo que no lo veíamos antes de que entrara en el equipo de Payne Gaming y disputara en esa... Sí, yo creo que al final el Black Ops 2 no lo pisó casi, ¿no? No lo vimos. Como el Warfare 3 terminó y no sé, a lo mejor sí que se compró el Black Ops 2 y estuvo jugando, pero yo creo que no le hemos visto en todo Black Ops 2 el pelo a Hispano. No lo recuerdo. Yo creo que no, yo creo que no. Por eso, a lo mejor nos estamos colando y a lo mejor sí que ha estado en alguna cosa, pero en general sí se puede decir que no ha sido uno de los jugadores más activos. Ahora ha vuelto en Ghost. Sí es verdad que todavía el equipo de Payne está arrastrando unas mal comienzo de temporada porque ha tenido rivales muy duros y no le ha dado tiempo a destacarse, pero hoy precisamente queríamos ponerle un poco en ese centro de atención porque hoy es un partido no asequible, pero ganable para el equipo de Payne Gaming. También lo es para Ashes, yo creo. Y es una buena oportunidad, ¿no? Desde que un Hispano, como cualquier otro, pues se intente destacar. Vamos a ver el jugador destacado en el lado opuesto, en el lado del equipo de Ashes. Y destacamos, bueno, uno de los jugadores que también mejor ha crecido en los últimos meses, que es Aqua. No hablo estrictamente de esta temporada en la que le hemos visto en general bien, pero yo creo que en general en lo que es 2013, Aqua fue uno de los jugadores que más evolucionó y ahora mismo está recogiendo los frutos, ¿no, Prieto? Desde la mejora. Pues sí, Aqua que en One fue uno de los jugadores más tardíos en entrar. Estuvo jugando cuando salió el juego un tiempo, una temporada muy poca, muy corta, en 360. Y finalmente decidió fichar para el equipo de Ashes en One. Pero eso, que Aqua ha sido uno de los que ha entrado más tarde y que ha tenido menos tiempo, no sé si lo habrá recuperado ya, seguro que sí, porque Aqua es un jugador que no sé, activo es y que le echa horas al juego, lo sabemos. Y Aqua es un jugador súper, yo creo que todavía se está adaptando precisamente por eso, porque entró un poquito más tarde, cuando ya los demás tenían un poco cogido por la manga el juego. Y bueno, pero Aqua yo creo que es un jugador que se va a adaptar rápido, todavía se está adaptando, yo creo, por lo que hemos podido ver. Sí que es cierto que nos ha demostrado tener, nos ha deleitado con alguna buena jugada, dobles, bajas, triples, pero Aqua tiene que ser un jugador decisivo para su equipo, trascendental, como lo fue en Black Ops 2 durante la temporada online al menos, y no lo está siendo de momento aquí en Ghost. Yo creo que Aqua se está adaptando precisamente, está siendo un buen jugador, está jugando bien, está jugando de manera regular, pero Aqua a lo que tiene que aspirar es a ser muy clave para su equipo, como lo fue en Black Ops 2, un jugador muy rápido, muy agresivo, consiguiendo muchas bajas, y eso no lo está haciendo. Estamos viendo buenas jugadas por su parte, pero está fallando en algunos momentos, a lo mejor muy decisivos, jugadas que son muy importantes, pues a lo mejor no acaba de atinar muy bien en puntería, en reflejos yo creo que el problema no está ahí. Le queda el puntito, se ha convertido en un jugador digno de la división de honor, yo creo, Aqua, y lo consiguió en 2013, como habías dicho antes, pero sí que es verdad que una vez ha llegado aquí, todavía le falta un poquito para llegar a ser ese jugador, que potencialmente puede ser, porque le hemos visto siempre muy buenos detalles a Aqua, y muchas partidas las ha solucionado él solito, así que veremos si lo puede conseguir. Y no sé qué te parece el cambio de Ashes, la baja de Puppen, el alta de Sicario, ese cambio, ¿le va a venir bien? ¿Por qué se ha ido Puppen? ¿Sabes algo? No, no sé nada, no me han dicho nada. Es que yo tampoco tengo ni idea de por qué se ha ido Puppen. ¿Puppen no ha fichado para otro equipo? No, Puppen había fichado para otro equipo, y al final ese equipo no salió. Al final, creo, no sé, ¿te suena Torete, Axel? Creo que estaba Puppen también. Sí, sí, me suena. ¿Te suena o no? Pero luego no salió la cosa, luego no salió. Sí, sí, pero al final no salió. A lo mejor no sé si Puppen se ha ido a otro equipo, seguramente sí, porque es un buen jugador. No sé si alguien sabe lo que ha pasado con Puppen. Además, Puppen estaba en muy buena forma, Puppen era uno de los jugadores que dices, hostia, pues está bien, a lo mejor menos reconocido, pero que estaba demostrando estar en muy buena forma. Yo creo que la baja de Puppen va a ser importante, aunque tampoco disputó muchos partidos con el equipo de Ashes. Creo que en dos de los cuatro que disputó no estuvo, o sea, que estuvo en dos, en la mitad. Sí, estuvo un poco ahí, allá. Yo creo que la clave va a ser cómo se adapta Sika al equipo. Sika, que ya ha jugado con alguno de los jugadores del equipo de Ashes, estuvo en Comando Elite 720 hace ya más de un año, en la temporada número cuatro, Sika 23, un Gamertag que yo recuerdo en Comando Elite. Veremos a ver cómo se adapta aquí en Ashes y en One. Yo creo que va a ser una pieza clave para ver si realmente les va a pasar factura o no ese cambio. Factura siempre pasa, ¿no? Porque cambiar a dos jugadores pasa factura siempre. Y además, cuando juegas contra un equipo que no ha hecho ningún cambio, bueno, ya sí, pero el cambio lo hicieron en la segunda jornada, en realidad, y han estado demasiado tiempo jugando juntos ya como para que eso les pase factura en la jornada número cinco, ¿no? Un beso para Juba. Ya tenemos a los jugadores, ya hemos dado al go para arrancar con este primer mapa. Saludamos, claro que sí, a la gente del chat, que os pensáis que no, pero os leo todo el rato. Cada vez que hago así estoy leyendo las cosas que decís. No me gusta que el Barça vaya ganando 1-0. Vamos con los mapas que se van a disputar en este partido. Empezamos con el dominio, como siempre, en Octane. El segundo mapa será en Sovereign, buscar y destruir. El Blitz será en Fright. Y si hiciese falta el cuarto mapa, sería un Strike Zone en un dominio. Y el último, Warhawk, en buscar y destruir. Y, bueno, no es que me disguste que gane el Barça. Además, ya iban ganando 2-0 de la ida. Estaba hecho todo. Pero, bueno, Manchester City, por eso, es mejor que el Valladolid. Así que me esperaba otro resultado. Shots fitted. Mapa cargando, dominio en Octane. Hemos dicho que Pain Gaming son favoritos en principio para este encuentro. Pero, ¿realmente lo van a ganar el partido? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Pero el equipo de Ashes le va a poner las cosas muy difíciles. El equipo de Pain Gaming. Además, es la buena semana para que Pain, bueno, empiece a salir. Necesita, necesita buscar aquí la victoria. Necesita buscar aquí la victoria. Y decir que Ashes, que si pierde, a ver, es importante, ¿no? Porque los equipos que vienen por detrás van a querer salir de las posiciones de descenso. Si pierde, se va a mantener con 6 puntos. Tampoco es una cosa catastrófica, ¿no? Como podríamos decir del equipo de Pain, que si pierde, sí que podría empezar a tener problemas bastante serios. No se puede consolarse en decir que peor está Wizards, ¿no? Ahora mismo en Codonor. Hasta que no gane Wizards pueden decir eso. Pero sí que el descenso empieza a estar ahí, ¿no? Son cuatro plazas las que te pueden hacer bajar a segunda… O a segunda no, al circuito de exhibición. Ya no sé ni lo que digo. Y no sé. Yo creo que ya a mitad de temporada como estamos, aunque son 11 partidos, recordemos, estamos en la jornada 5. En esta jornada es cuando van a empezar a verse realmente las tendencias para donde tira cada equipo y sobre todo después de los cambios. Comienza aquí este Pain Gaming contra Ashes. Primer partido de la jornada número 5. El resto los hemos tenido que aplazar por diversos problemas. Pero bueno, esperemos que en este no haya ninguno. De momento la primera baja, la primera sangre se la lleva Aqua sobre Hispano. Y esa bandera de B que la está intentando tomar ya el equipo ahí consigue entrar por la parte trasera. Buena baja ahora entrando desde detrás de Setero. Consiguió al menos bloquear esa captura. Bandera de B que ahora de momento no cae para manos de nadie. Muy buena doble de Sica también para estrenarse con el equipo de Ashes. Está recargando su arma Setero desde la parte del fondo. Va a conseguir la triple Setero. Limpia completamente la zona central. Se va a meter dentro. Va a tirar un nubo por delante para intentar taponar esa visión desde el otro lado. Y va a conseguir ahora sí Pain Gaming ponerse por delante. Bandera de B tomada por ellos. Qué bien lo está haciendo Setero de momento. Cuatro aún su marcador personal a punto de conseguir otra baja más. Le va a venir justo de delante. Lo tiene ahí y lo ha dejado finalmente muy tocado. Sochoa quien se ha hecho con la baja. Y ahí retrocede un poco Gobs ahora para defender la bandera de C. Pero es que Ashes está tomando B. Yazi consigue acabar muy bien con Aqua. Hay un sistema Trophy desplegado. Toma la bandera de B muy bien el equipo de Ashes que responde 15 a 13. Por delante de momento el equipo de Pain Gaming por dos puntos. Ahí tenemos a Yazi avanzando por la zona del PAM. Se va a subir hacia arriba. Tira un jugador justo debajo. Yazi con él en metar buscando a los jugadores del equipo de Ashes. Tiene justo uno en la furgoneta subido. Yazi que se lo va a encontrar en cualquier momento. El jugador que le acaba de pasar justo por delante. Yazi que finalmente no lo encuentra. Olkar consigue acabar con Hispano. Setero con Sika. Va a subir ahora Yazi que de momento no está aportando mucho. Se va a encontrar con el jugador. Finalmente ha sido Gobs quien ha acabado con Olkar. La bandera de B que sigue en poder del equipo de Ashes. Pain Gaming que tiene que arrebatársela. Y a cuatro puntos de ventaja para Ashes. Ahí recarga el arma Gobs. Perdón, Yazi. Es Yazi que de momento se lo lleva a una baja. Seguimos con él. Ahora intentando tomar la bandera del equipo de Pain. Que también está tomando la bandera de B. Jugada ensayada del equipo ahora de Pain Gaming. Que podría buscar la triple captura. Olkar consigue acabar con Yazi. Vámonos ahora con Hispano. La zona central. Toma la bandera de B. Muy bien el equipo de Pain Gaming. Que ahora caen todos sus jugadores. Yazi que es el primero en reaparecer. Va a intentar acabar con el jugador de Ashes que está adentro. Consigue acabar con el primero. Pero hay otro más. Podría acabar con el segundo. También lo ha dejado muy tocado. Ha sido Gobs. Muy bien quien ha acabado con él. Qué bien. Se está apoyando el equipo de Pain Gaming. 29 a 30. Marcador igualadísimo. Un punto a favor para el equipo de Ashes. Dos minutos, 40 segundos. Vaya mapa. Y vaya manejo de la crisis que ha sufrido el equipo de Pain Gaming. Después de esa triple baja. Full team que se han comido. Han conseguido. Bueno, gracias a Yazi precisamente. Que ha entrado por la parte central. Limpiar esa bandera de B. Y retomarla rápidamente. 38 a 35. Siguen estando por delante. Y ahí está desde lejos. Se va a acercar un poquito mejor. Para tener un disparo más cómodo. Yazi apoyando a su compañero. Perfecto. No pudo salvar. Sin embargo, ahí a Sica. Creo que le acabó muriendo en esa posición. Ahí se queda en esta posición. Bien metido. Esperando a que crucen los jugadores que vienen desde la polla. Ahí va a conseguir otra baja más. Yazi va a intentar darse la vuelta. De momento no. Se va a quedar aquí. Echando un vistazo todavía. Ahí sí. Acercándose a Astia. Esa bandera trasera. Puede intentar acabar con ese jugador. Va a conseguir la asistencia finalmente. Vino Setero para el apoyo. Pero ya llega Ochoa también para limpiar. Está Setero todavía por ahí colado. Consigue acabar con Aqua. Pero no. No sé. Con la Setero finalmente. Si hay un jugador de Pain Gaming. Colándose justo por el fondo del mapa. En la parte inferior. Estamos con él. Es hispano. Ahí se está acercando ya hacia esa bandera de A. Para volver un poquito más loco al equipo de Ases. El equipo de Ases que está muy descolocado. Y podía perder esta bandera de A. Pueden recuperar pese a todo esa bandera de B. No. Acaba muriendo ahora hispano a manos de Ochoa. Ochoa muy atento. Consigue la doble también sobre Setero. Y va a recuperar esa bandera de B. Y no le ha salido nada bien a Pain el negocio. Pues no. Tienen una ventaja ya bastante importante. De todas formas. Aunque ahora el equipo de Ases va a intentar remontar con esa bandera de B tomada. Empiezan a reaparecer todos los jugadores muy cerquita del club. Se mete la bandera de B el equipo de Pain Gaming. Viene un jugador de Ases por delante. Solker acaba con Setero. Pero consigue muy bien tomar la bandera de B. Y hacia él solo metido dentro. Tiene un jugador justo delante. Solker quien acaba con él. Tres jugadores de Pain Gaming caídos. Ahí sale de más. Gobs también va a caer. Ases que se mete directamente la bandera de B. La van a tomar. Y la bandera de B que cae en posesión del equipo de Ases. Ahí llega Setero para intentar hacer daño. Finalmente ha sido Olker quien ha acabado con él. Un poco impreciso ahí Setero. Gobs saliendo de la zona de la gasolinera. Del Badulak. Ahí lo tenemos con el Remington. Gobs que parece que no quiere usar el EMTAR ahora. 40 segundos por delante. 72 a 60 por delante. El equipo de Pain Gaming por 12 puntos. Hay un jugador del equipo de Ases metido en la bandera de B. Se van a encontrar con una sorpresa. Gobs consigue muy bien acabar con Olker. Con esa mira térmica. Podría acabar con el segundo. Lo tiene justo delante. Ahí lo tiene Gobs que no va a poder acabar con él. Se ha cubierto muy bien el jugador de Ases. Ahí se encuentra Gobs con otro más. Consigue muy bien acabar con Ochoa. Qué bien lo está haciendo Gobs. 15-9 para él. Tiene al otro jugador justo delante. No sé si va a conseguir acabar con él. No es finalmente Sika quien ha conseguido la baja. Buena baja ahora de Yazi acabando con Sika que salía del top del Pound. 15 segundos por delante. Se va a poner muy igualado esto. 77 a 70. El equipo de Ases que se va a recortar un poquito las diferencias. Bueno, un poquito bastante. Y se van a quedar, si no me equivoco, ahora os lo digo. 5 a 4 puntos de diferencia. Ahí lo tenemos. 80 a 76. Gana el equipo de Pain Gaming en esta primera ronda. Pero por 4 puntos solo. Así que un mapa muy igualado. De los mapas más igualados que recuerdo haber visto en este Octane. Y no lo parecía porque cuando te he dicho que a Pain no le había salido bien el negocio. Iban ganando de 15 o de 18 puntos. Llevan una ventaja importantísima. Pero ese movimiento hacia la parte de atrás de Hispano. En el que ha intentado retomar esa bandera de A. Ha descolocado precisamente a Pain. Que no sabía muy bien. Veían muy fácil la toma de la bandera. Al final ha llegado Ochoa con el apoyo. Ha limpiado completamente la parte de atrás. Han recuperado y han tomado la bandera de B. En ese momento ha cambiado la tendencia completamente. Pain Gaming no ha sabido retomar esa bandera de B. Y una ventaja que podían haber sido de más de 15 puntos al final del mapa. Al final se ha convertido en 4 tan solo. Que es como no tener nada. Es muy poco. Bueno, en un partido te han igualado 4 puntos. A lo mejor te dan la victoria. Nunca se sabe. A pesar de todo, 4 puntos en realidad son 20 segundos. ¿Sabes? Si tienes dos banderas tomadas. O sea, 20 segundos son 20 segundos. Dos contra una sí. 20 segundos son 20 segundos. Y es bastante tiempo para un partido como este. Si la segunda ronda se presenta tan igualada como la primera. Veremos a ver qué es lo que pasa. Lo que sí que no puede hacer ahora el equipo de Pain Gaming es salir a jugar la segunda ronda pensando que tienen un colchón de 4 puntos. O sea, no lo pueden hacer porque no sirve absolutamente de nada. Es como no tener nada. Si tuvieras una ventaja a lo mejor un poco más grande, pues ya sales a lo mejor planeándote el mapa de manera diferente, ¿no? Pero con 4 puntos de ventaja vas a tener que jugar igual o mejor si quieres llevarte la segunda ronda porque el equipo de Ashes va a salir a por todas. En esta segunda ronda nos vamos a ir con el equipo de Ashes. Hemos estado la primera con el equipo de Pain Gaming y nos vamos ahora con el equipo de Ashes al completo. De hecho, me voy a ir con Seekal primero porque es el jugador que yo creo que tiene que demostrar más aquí. Todos, ¿no? Tienen que demostrar. En la primera parte ha quedado primero en bajas en su equipo. De hecho, creo que primero en bajas en todo el mapa. Lo ha hecho muy bien. No me he fijado tampoco muy bien en las estadísticas, pero para ser el primer mapa de alguien en Codonor que puedes pensar que, hombre, además tengo delante el equipo de Pain, ¿no? Que necesitan ganar y tal. Puede ser una cosa que a lo mejor te hundas un poquito. Pues no, lo está demostrando que no, que está fuerte y que viene Seekal a dar muchísimo que hablar desde luego y de momento lo ha conseguido en estos primeros cinco minutos de partido. Vamos allá. Ya estamos aquí con la cuenta atrás y va a comenzar esta segunda mitad del dominio de este primer mapa entre Pain Gaming y Ashes. Y aquí comienza y partimos desde el punto de vista de Seekal. Recordemos que tras esa primera mitad, Pain Gaming parte con una ventaja ligera de cuatro puntos. Vamos a ver de qué lado caen esas primeras bajas. El ataque sobre la bandera de B ya ha comenzado. Primera baja para cada uno de los equipos. Pain consigue la doble. Han caído dos jugadores de cada uno de los lados. Está Acqua debajo del hotel entrando por la recepción. Va a intentar acabar ahí con Hispano. No puede con él. Acaba muriendo. Viene Olcar también por la parte trasera. Va a intentar ver a ese jugador. No consigue hacer nada. Le pilla por la izquierda. Bien entrando Setero sorprendiéndole completamente. Acqua en la parte de la gasolinera. Gasolinera que todavía no ha sido derrumbada. Controlando esa posición. Bandera de B que sigue sin estar en posesión de nadie. Ahora puede Ashes conseguirla. Tiene dos jugadores muy cerquita. Aunque hay alguien de Pain colado. Le va a venir otro justo por delante. Lo va a conseguir. Ahora es una triple para el equipo de Pain. Intentando retomar esa bandera de B. Estaba Sica todavía con vida. Pero ha acabado muriendo a manos de Hispano. Viene Olcar ya con los apoyos de la parte trasera. Muy bien, Olcar. Limpia desde fuera. Consigue meterse dentro. Y ojito porque puede tomar al equipo de Ashes. Esta bandera de B. Ahí está. Primera bandera de B. Se ve pavorar al equipo de Ashes. Y otra más. Se ha quedado congelado en el aire de la baja que he conseguido. Cuidado que busca la triple. Captura ahora al equipo de Ashes. El respawn de Pain Gaming que se vuelve absolutamente loco. Le ha salido en la cara. Gobs Aqua. Pobre Aqua. Va a caer también Olcar. Caravanos de Sedero. Triple ahora para el equipo de Pain Gaming. Sica que tiene que defender la bandera del medio. Ahí lo tiene. Se encuentra con el primero. Consigue muy bien acabar con él. Disparando a través del hubo. Hay otro jugador del equipo de Pain Gaming metido. No sé si Sica va a poder acabar con él. Consigue muy bien defender la bandera. Acabando con Yazzie. Qué bien lo está haciendo ahora el equipo de Ashes. Que lleva una ventaja de 9 puntos. No, de 11 puntos, ¿no? Si no me equivoco. Son 11 puntos la ventaja que separa a los dos equipos. Si esto terminara así se lo llevaría al equipo de Ashes. Y el equipo de Ashes ganando. Y además pinta muy bien para que sigan ampliando esa diferencia todavía más en el marcador. Sica que va a sacar el M-Tar. Se queda sin munición. No ha sido un bug del modo espectador. Olcar desde detrás del hubi consigue muy bien esa primera baja sobre Cops. El equipo de Pain Gaming avanzando por la derecha. Buscando el rodeo. Bastante disperso ahora el equipo de Pain Gaming. Olcar se va a meter en la enveno. Finalmente va a tirar hacia adelante. Olcar que no sabe muy bien hacia dónde mirar. Ahora mira hacia la derecha. Saben que reaparecen por el club. 39 a 21. Dos minutos, 45 segundos. El juego un poco parado ahora. Consigue a Olcar muy bien acabar con Yazzie. Se da media vuelta. Podría además acabar con el segundo. Lo tiene justo delante. El equipo de Pain Gaming tomando la bandera de C ahora. No sé si Aqua lo va a poder evitar. Ahí no, pues no. No es Aqua. No sé quién era el jugador. De todas formas el equipo de Pain Gaming va a tomar la bandera de C. Y Ashes que tiene que responder. Reaparece muy cerca de la bandera de A. No sé si van a poder tomar. Hay un jugador de Pain Gaming. Y defiende muy bien Aqua la bandera del medio. Acabando con Setero. Aqua bastante tocado. Hay dos jugadores de Pain Gaming justo delante. Toma la bandera de A. El equipo de Ashes. Puede conseguir una baja muy importante. Aqua puede conseguir la doble. Además lo tiene justo delante. No sé si lo va a conseguir. Consigue la doble Aqua. Qué bajas tan importantes. Acaba de conseguir Aqua. Decíamos que tenía que ser decisivo para su equipo. Y lo está haciendo. Toma la bandera de A. El equipo de Pain Gaming toma B Aqua. Dos minutos por delante. 50-32. Se lo llevaría al equipo de Ashes. Pero es que Pain Gaming tiene dos banderas tomadas. Y va por la tercera. Está Yacy en esa bandera de A. Intentando aguantar todo lo posible. Ahora le va a venir un apoyo. Aqua también dándose la vuelta. Para intentar estorbar esa bandera de C. Echa un vistazo alrededor. La bandera de A. Que va a seguir en posesión de Pain. Van a intentar ahora tomar la de B. Porque ahora evidentemente están viendo. Que se ha desplazado el equipo de Ashes hacia C. Y puede conseguir Pain Gaming tomar esa bandera de B. Aunque está en el centro defendiendo Sika. Sika que no muere. Sika aguantando. Otra más de Sika. Otra más de Setero. Doble de Setero. Ahora la parte central. Aqua está localizado y muy tocado. Ahí acaba muriendo. A manos de Setero otra vez. Que se hace la triple. Sika ya ha metiéndose muy a lo loco. Dentro de ese objetivo de B. Qué partidazo está haciendo Sika. Mucho del rato. Que ha tenido el equipo de Ashes esa bandera de B. Es gracias a él precisamente. Aqua viene a defender esa bandera de C. Es una triple bandera para el equipo de Pain. Que ahora mismo están 15, 12 puntos por debajo. Ahí está tomando Olkar. Menos cuatro. Intentando recuperar esa bandera. Una de las banderas. Al menos la bandera de C. Acaba muriendo. A manos de Yazzie. Que se hace la doble. ¿Cómo ha entrado Yazzie a esa bandera de C para hacerse la doble? Viene Aqua. Otra vez con el apoyo. Pain sigue teniendo esas dos banderas. Hay tiempo para recuperar esto. Los dos. Cuatro puntos. Pain puede ganar el mapa. Si aguantan esa bandera de B. Es importantísimo que ahora Pain aguante la bandera de B. Y no pierda ninguna más. Entra Aqua por la parte izquierda. Sabe el equipo de Ashes que está contra el no. Empate. 64-60. Empate. Pain que tiene dos banderas y quedan 37 segundos. Muere Aqua en la parte izquierda. Está la bandera de B. Sigue en posesión del equipo de Pain. Viene desde lejos Olkar. No puede hacer nada cuando se acerca. Aqua vuelve a salir. Va a intentar entrar por el centro. Otra vez entrando por el restaurante. Mucho recorrido creo yo para Aqua. Que va a intentar acelerar hacia esa bandera de A. Está perdiendo Ashes el mapa por no saber coordinarse bien. Recibe impactos por la carpa. Para la parte izquierda se mete Aqua. Se cuela. Va a intentar retomar esa bandera. Pero no va a ser suficiente. Ya se le ha escapado el mapa. Ashes es muy tarde para hacer esto. Aqua pese a todo lo va a intentar. Va a intentar también al menos desplazar un poco a los jugadores de Pain. De esa parte central. Han tomado la bandera de C. Ojito. 72-75. Pain con esa ventaja de 3. Esto se acabó. Ventaja de 7. Final para Pain Gaming. El equipo de Ashes que no supo manejar esa presión del último minuto y medio. Y Pain lo hizo perfecto para asegurarse el mapa. Y impecable también la remontada que ha hecho Pain en esos últimos momentos. La verdad es que muy bien jugado. Esa triple captura muy bien organizada. No sé si no parecía que les haya salido por casualidad. O sea, parecía que lo tenían todo planeado. Lo han hecho muy bien. Y esa triple captura que les ha dado la victoria al equipo de Pain Gaming. Si no hubieran conseguido esa triple, no hubieran ganado el mapa. La ventaja era de unos 15 puntos, incluso más, creo. Cuando quedaban un minuto y medio, dos minutos más o menos. Y lo tenían muy complicado. Sika que ha jugado muy bien. El mejor de su equipo, sin duda, en esta segunda ronda. En la primera no lo sé. ¿Cómo ha defendido? Porque no lo hemos podido ver. Pero la segunda ha sido el mejor, sin duda. Bajas muy importantes de Sika. Sobre todo en esa zona central. Cuando comentábamos esa doble. Cuando Pain ha estado a punto de tomar B. Ha salvado a su equipo completamente. Aunque al final han perdido. Porque se han despistado un poco en esa triple captura. Yo creo que ha sido error un poco del equipo de Ashes. Más que acierto del equipo de Pain Gaming. Porque cuando sucede una triple captura. Es porque algo has hecho mal. Pero bueno, el equipo de Ashes que ha jugado muy bien durante todo el mapa. Es decir, ha demostrado estar a un nivel muy par. Al equipo de Pain Gaming. Veremos a ver qué es lo que pasa en los siguientes mapas. A raíz de lo que hemos visto ahora. Yo no puedo, ahora mismo no puedo. Me va a costar un poco más predecir qué es lo que puede pasar. Yo veo bien a Pain. La verdad es que han respondido muy bien. Tenía una situación comprometida y la han levantado perfectamente. Vamos a ver si Ashes reacciona en este segundo mapa. De momento Pain 1, Ashes 0. Nosotros nos vamos con un anuncio. Por cierto, recordad que nuestros patrocinadores de la división de honor son Madcats y Redcoon.es. Nos vamos con un anuncio y volvemos hasta ahora. Estamos esperando. Me parece que se ha caído un jugador. Aunque no os lo creáis. Ha caído un jugador de Pain Gaming. Ha sido Yazi en este caso. Así que vamos a esperar a que vuelva. Pero bueno, tras este primer mapa hemos visto dos mitades muy parecidas. En las que un equipo ha empezado teniendo una ventaja muy fuerte y después ha acabado remontándose. Aunque yo creo que al final en la primera ha sido un poco error de Pain Gaming. Que no ha sabido manejar un momento de caos que ha habido en ese dominio. Pero en la segunda ha sido también mérito de Pain. Así que yo creo que se han redimido y merecen la victoria del mapa. Sí, yo creo que al final la ventaja ha sido de 6-7 puntos. En total 7 puntos. Bueno, victoria merecida por supuesto para el equipo de Pain Gaming. Porque son los que han ganado el mapa. Y si lo han ganado es porque así lo han merecido. Pero yo creo que ha sido un mapa muy igualado. Y si hubiera ganado el equipo de Ashes al final nadie hubiera cuestionado nada. Y hubiéramos dicho precisamente lo contrario. Victoria merecida para el equipo de Ashes. Si hubieran ganado el primer mapa. Así que, bueno, los dos equipos que están más o menos a un nivel bastante par. Si no igual. Veremos a ver qué es lo que pasa en estos mapas. En este Buscar y Destruir. Que vamos a ver a continuación en Sovereign. A lo mejor están más iguales de lo que le gustaría al equipo de Pain. Bueno, es que Ashes van por delante de Pain Gaming en la clasificación. No nos dejamos engañar por los nombres tampoco. Estaba mirando antes los resultados de Ashes. Y hay mucho de que hablar. Primer partido de Ashes en División de Nord perdieron 1-3 contra Experience. El Experience de PTT. Precisamente ese fue el primer mapa en el que vimos a PTT. Primer partido en el que vimos a PTT con la escopeta. En la segunda jornada ganaron 3-0 a Skulls. A esas alturas Skulls era casi la peor versión de Skulls que hemos visto la temporada. Porque la mejor la vimos en la última jornada, precisamente. En esta jornada ganaron a Wizards 3-2. Que bueno, Wizards tienen la maldición y eso no cuenta. Así que podemos decir básicamente que Ashes... Es que los partidos que han ganado... No, hombre. El partido contra Wizards 3-2. Eso hubo que sudarlo. Aunque creo que Wizards tenía algún pick-up. Tenía un pick-up. En este caso, pero... Pero bueno, a ver, es cierto que al equipo de Ashes, a diferencia del equipo de Pain Gaming, le quedan los encuentros más duros todavía en esta División de Nord. Y al equipo de Pain Gaming lo bueno que tiene es que ya se los ha quitado de encima, efectivamente. Los equipos que vienen a partir de ahora... Lo malo de quitarte al principio los equipos aparentemente fuertes es que después... Los equipos que a lo mejor no eran tan rivales, podemos decir, lo son más con el paso de los meses. Porque han ido mejorando, han ido jugando. Claro, eso es un punto negativo, en verdad. Todos los equipos que se pueden encontrar ahora van a ser rivales muy duros de roer. Y bueno, el equipo de Pain Gaming que... Que bueno, aunque tenga el nombre del equipo por ser Pain y de los jugadores, no tienen por qué estar a un nivel superior que el equipo de Ashes. Que yo sé de buena mano, además... Estamos hablando de Gobs, Setero, Spano y Yazi. Sí. Que ojito con los cuatro. Pero los jugadores de Ashes también, yo creo que son grandes jugadores que han demostrado estar jugando muy bien últimamente y además con muchas ganas. Sí, pero no tienen tanta trayectoria, ¿no? Porque Gobs ya fue subcampeón en una Final Cup. Setero ha sido campeón en una. Hispano creo que fue subcampeón también en aquella Final Cup junto con Gobs. Yazi, no lo sé, ¿ves? Yazi ya se me escapa, pero también ha estado en Final Cup. Sin embargo, Allcar, Ochoa y Aqua, estos tres, todavía no han llegado a rendir a esos niveles. Yazi en la Final Cup 4, ¿con quién estaba? Yazi en la Final Cup 4... O sea, sabemos que estaba en la Final Cup pasada... Ha estado en bastantes. Estaba en... ¿En la pasada estuvo? Estaba, ¿no? ¿En Overgaming? ¿Con Overgaming, puede ser? O con Pain. Con Pain. Estaba con Pain Gaming, no me lees. Estaba con Pain. Estaba con Pain Gaming. Y en la Final Cup 4 no me acuerdo. Hostia, a lo mejor ni estaba... Bueno, sí, yo creo que sí que estaba, ¿no? No lo sé. Si lo sabéis, como ya sabéis, chicos, estamos leyendo el chat, ¿eh? Si tenéis los datos, los catedráticos del COD, por supuesto, siempre les respetamos y os miramos todo lo que nos decís. Parece que ya ha vuelto el jugador que faltaba. Ya ha vuelto Yazi. Así que esperemos que arrancar en cualquier momento. Vamos a pedir por aquí el Go. Ahí está. Arrancamos ya este Buscar y Destruir, que va a ser el segundo mapa. De momento, ganando el equipo de Pain Gaming 1-0 a unos Ashes que, pese a todo, han jugado bastante bien, todo se ha dicho. Ashes que podría ganar perfectamente este partido. Y, bueno, no sé si realmente aquí en el Buscar y Destruir va a cambiar la tendencia. Puede pasar. No, yo creo que no puede pasar. Siempre me dices que en el Buscar y Destruir va a pasar cualquier cosa y luego no pasa cualquier cosa. Es que en el Buscar y Destruir puede ganar cualquiera. Siempre. Aunque estés por debajo en nivel. Aunque estés por debajo en nivel, ya lo dije una vez, en Buscar y Destruir las cosas se igualan, ¿sabes? Pero, bueno, decir también que te iba a decir una cosa y ahora no me acuerdo muy bien qué es lo que te iba a decir. Mira, Yazi se ha comprado... Porque están haciendo cosas raras ahí. Yazi se ha comprado los aspectos que vamos a regalar a partir de mañana en el streaming. Mañana será más divertido porque cuando haya problemas podremos regalar este tipo de cosas. Es que, bueno, aspecto muy chulo. Es y lo podemos ver. Sí, claro. Así se lo podemos enseñar a la gente. Mira, es el de Macaroff, además. Sí, es el del pack legendario. Así no lo podemos... Se vuelve loco esto. Pues no, justo ahora tenemos que reiniciar la ronda. Qué raro. No han entrado todos los jugadores. Se vuelve loco un poco el modo espectador cuando pones la tercera persona. Sí, tenía el de Macaroff. Lo veíamos por la espalda. El de Zakaev mola un poco más, por eso. Zakaev, que era un personaje mítico de Modern Warfare 2. Sí, sí. Y que lo recordamos muy bien. Bueno, como vamos a tener que esperar por lo menos un minutazo, voy a explicaros lo que vamos a regalar a partir de mañana, por si os acabáis de conectar, que es ese pack legendario. Y aparte de más cosas, ese pack de Macaroff, Legend Pack, y por supuesto también esos camuflajes o aspectos de Zakaev, de Rock y de Hazmat. Así que si sois fans de la saga Call of Duty, desde luego reconoceréis a todos los personajes que aquí os enseñamos. Y en ese pack legendario que viene también es a la insignia, la placa, etcétera, os ponemos el vídeo muy rápido. A la vuelta ya estaremos en Buscar y Destruir en Sobrenas. Hasta ahora. Peggy 16. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues a partir de mañana iremos poniendo en el streaming esas claves para que las podáis poner en el streaming. en vuestra consola y os podáis utilizar esos packs de aspectos que os tenemos preparados. También lo pondremos a través de Twitter. Y por cierto, me ha echado la bronca por aquí Gobs, con toda la razón el señor, recordándome que Yazi ganó la Final Cup con el equipo de Overgaming. Esa Final Cup, evidentemente. Así que pedir disculpas a Yazi, toda la razón, tiene una Final Cup en su casa. Fue la que ganó la que ganó Overgaming fue la 3, la 4 diría que fue la que ganó Overgaming. Ya no lo recuerdo bien, diría que sí que fue la 4 la que ganó el equipo de Overgaming. No, no, la de la 4 fue Caronte-Giants la final, no puede ser, ¿sabes? Caronte-Giants y ganó Giants. Sí, ganó Giants. Yo es que todavía no estaba por aquí. Estaba pensando que la 5 la ganó Giants, no sé por qué, la ganó Exilos. La segunda de Madrid, la Final Cup 3. Fue la segunda de Madrid, la que ganó el equipo de Overgaming y la ganó Yazi. Y por cierto, el equipo donde estaba antes Yazi, que lo decíais muy bien en los comentarios, Dimegio. Dimegio Yazi. Dimegio, iba a decirlo antes. Hace mucho tiempo, se me antoja bastante lejano. Pero bueno, oye, muchas gracias a la gente que todavía sigue en el streaming. Sois casi mil espectadores los que estáis ahí. Os mandamos un saludo porque sabemos que es muy tarde. Para vosotros, también para nosotros, por supuesto. Qué bonitos sois. Pero bueno, todo vale la pena con tal de ver partidos como los que nos ofrecen estos equipos. Cuando se pueden jugar, porque seguimos esperando a que vuelva. Ahora se ha caído otro jugador, así que vamos a hacer una pausa con unos minutos musicales, también para que podáis ir al baño. Muy pocos, no os vayáis. Y a ver si a la vuelta estamos ya todo listo, hasta ahora. Bueno, muchachos, ya estamos aquí de vuelta. A ver si me puedes enseñar ahora aquí al colegui, a esta. Pues, joder, está bien hecho, la verdad. Y con el arma y todo puesto. Nos ha petado aquí la pasta el amigo Yazzi. Aquí le vemos con este aspecto que podéis ganar vosotros también. A partir de mañana pondremos esos códigos. Y ahí lo tenéis, ¿no? Con todo, con el emblema, con la carita. Todo estupendo para que os lo pongáis. Y lo pondremos en Twitter y aquí en el stream. Así que os invitamos a estar por aquí. Y bueno, aquí arranca este buscar y destruir, ganando el equipo de Pain Gaming 1-0. Pero Yazzi con escopeta ha decidido avanzar a esta posición avanzada, evidentemente, al lado de los cristales. En el momento no hay muertes, pero lo que sí hay es una bomba plantada para el equipo de Pain. Yazzi esperando a ver si cruza a alguien por esta posición. Tiene un jugador justamente al otro lado de la puerta. Podría ser este el momento en el que pasase y se va a colar. Yazzi le ha visto Yazzi, pim, pam, pam, pam. No va a conseguir la baja. Sí, va a conseguir la baja sobre Sika. Finalmente han caído dos jugadores más. Dos contra dos ahora. Situación complicada para el equipo de Ashes. Gobs que está bastante retrasado para poder hacer daño desde ahí. Pero va a conseguir hacer daño sin ningún problema sobre Olkar. Va a bajarse hacia abajo. Va a conseguir, va a jugar. Y perfecta la doble baja de Gobs para poner el 1-0 favorable al equipo de Pain. Buen movimiento de Gobs. Se esperaba que el jugador estuviera ahí. Pues 1-0 para el equipo de Pain Gaming. Que se ponen por delante también en este Buscar y Destruir. Recordamos que el primer mapa lo ha ganado el equipo de Pain por una diferencia total de 7 puntos. Y este Buscar y Destruir de momento se lo lleva a la primera ronda el equipo de Pain Gaming. Nos vamos con el equipo de Ashes. Ahora nos vamos con Sika, por ejemplo. Que está demostrando estar a un gran nivel y estar adaptándose muy rápido al equipo de Ashes. Ahí lo tenemos con el Eletar y el camuflaje de los patitos. Avanzando rápidamente el equipo de Ashes. Parece que el portador de la bomba se va a demorar un poquito antes de entrar en el Soberano. El portador que es Ochoa. Sika se va a meter por esta zona inferior acompañando a su compañero. Se va a subir las escaleras. No, finalmente se vuelve a meter por debajo Sika. Sika que no sabe muy bien por dónde ir. Está dudando. Olkar va a controlar la zona de la derecha. La primera baja que cae a manos del equipo de Pain Gaming es Gobs que se lleva a Ochoa por delante. Empieza mal el equipo de Ashes esta segunda ronda. Aqua se lleva a Setero para poner la igualada en el contador. Sika que ahora es el portador de la bomba. Aqua se lleva también a Gobs. Dos bajas para Aqua ya en esta segunda ronda. Sika que va a aprovechar el despiste para plantar la bomba. Va a conseguir hacerlo. 40 segundos por delante. Ahora 45 segundos tiene el equipo de Pain Gaming para desactivarla. Dos para dos. Ahí tenemos a Olkar. Pilla muy bien por la espalda. Hispano. Olkar que se ha adelantado de maravilla. Se encuentra muy bien a Yazi por delante. Pero es Yazi que ha estado un poco más rápido. Aqua contra Yazi. Yazi que tiene 30 segundos para hacer algo. Para desactivar esa bomba y acabar además con Aqua. Aqua que estaba muy bien colocado con el Bizon. Confiándose quizás un poco. Ahí va a subir. Yazi está a punto de desplantar. No sé si lo va a conseguir. Ahí lo tenemos. Lo va a pillar Aqua por la espalda. Lo va a conseguir. Va a ser ronda para el equipo de Ashes. Y buen movimiento ahora de Aqua que se ha llevado en esta ronda. Ni más ni menos que a tres jugadores por delante. Sí, sí. Estaba diciendo. Uy, mucho silencio hay aquí en ese mapa. Y inmediatamente se le pasó por la cabeza la posibilidad de que Yazi estuviese desplantando. Y así ha sido. Buena baja de Aqua. Una situación que parecía un poco complicada para el equipo de Ashes. Aunque lo de siempre. Si plantas la bomba ya obligas a que el equipo rival tenga que ir para allá. Por eso yo muchas veces no me explico cuando hay algunos equipos que tardan un montón en plantar la bomba. Y directamente se les pasa el tiempo sin que la planten. Entrando por la parte trasera. Dos jugadores de Pain Gaming en el Soberano. Otros dos en la parte central. Entrando por la pasarela amarilla. Empiezan a ver las primeras explosiones. Aunque va a intentar plantar el equipo de Pain. Hay un jugador en el B-Domo. Hispano que se va a dar la vuelta. Va a acabar muriendo a manos de Aqua. Que respondió muy rápido con su Bison. Yazi con la escopeta. Está muy confiado. Ahí pam, pam, pam. No tiene ningún problema en acabar con el Sika. Ahí se va a salir hacia la zona de la pasarela azul. Tiene a dos jugadores por delante todavía. La bomba está plantada. Va a conseguir otra baja más. Yazi que va a entrar por la puerta. Ahí consigue a ver a jugadores. No puede acabar con Ochoa. Se pasó de impaciente en este caso. Yazi que pensó que podía acabar con cualquiera con su escopeta. Pero no fue así. Ochoa hizo un buen movimiento oculto en la pared. En la pared izquierda. Esperando a eso precisamente. A que viese Yazi a comprobar. Yazi que yo creo que de haber recibido el primer impacto. El ángulo que tenía la mejor idea hubiera sido esperar. Echarte para atrás. Sí, tenía 25 segundos todavía. Sí, mucho tiempo. Lo que pasa es que hubiera acabado con tres jugadores. Hubiera hecho de hecho un clutch. Es que cuando yo le he visto no me ha gustado nada el ángulo en el que estaba Ochoa. Y además con escopeta que no puedes apuntar nada. Pero bueno, con la escopeta a veces te piensas que no puede salir y al final sale. ¿Sabes? Sí, y eso sucede muchas veces. Bueno, primera baja para Aqua. Empieza bien el equipo de Ases. Ases que podría poner en esta ronda el 3-1. Y adelantarse ya peligrosamente en este buscar y destruir. Ochoa, el portador de la bomba, como casi siempre. Plantando la bomba ahora. Buscando una buena posición para que no le vea absolutamente nadie. Tres jugadores del equipo de Payne Gaming contra el equipo completo de Ases. Ha caído Hispano por parte de Payne. Yazi que se carga a Olkar para poner la igualada en el contador. Ochoa va a asomar un poco por aquí por el Soberano. Quizás un poco expuesto. De momento tres para tres. Ha colocado la bomba al equipo de Ases. Ochoa que sabe que hay un jugador de Payne Gaming colado por detrás. Lo ha visto. Ochoa bastante tocado. Se ha media vuelta. No ha conseguido acabar con Setero. Es Setero quien se lleva la baja. Aqua bien colocado en esta posición. Se va a encontrar en cualquier momento con el jugador del equipo de Payne Gaming. Muy bien Aqua que consigue acabar con Yazi. Se queda solo Setero contra dos jugadores y 20 segundos por delante. A ver qué es lo que hace Setero. Subiendo en el Soberano con él en metal. Lo tiene justo detrás. Y es Zika quien consigue la baja. Va a ser el 3 a 1 para el equipo de Ases. Que ya se empieza a adelantar en el marcador de manera peligrosa. Pues sí. La verdad es que 3 a 1. Una ronda además esta que bueno. Ha transcurrido sin demasiadas complicaciones para el equipo de Ases. Que aventaja en todo. En bajas. En rondas. Tras ese primer mapa en el que parecía que todo estaba siendo bastante igualado. Parece que Zika ha cambiado la historia en el buscar y destruir. Arranca aquí en la ronda número 4. El equipo de Payne que parece optar por la variante. Esta vez por atacar hacia A. Esa opción alternativa que tienen. Setero en primera distancia con el Mtar. Va a asomar por los ordenadores. Se va a encontrar con el primero. Pero está muy rápido con el cuchillo Setero. Que viene acabando con Olcari. Se va a poner a plantar directamente. No va a esperar nada más. Ahí está plantando Setero. Y una pregunta Prieto. ¿Cuando tú estás vivo todavía se ve que llevas la bomba? ¿Da tiempo a ver que el jugador que te mata llevaba la bomba? ¿Cómo, cómo no? No sé si en el modelo se ve la bomba. Ojito. Son dos bajas. La he conseguido. Luego te lo pregunto mejor. Consigue Ases a dos bajas muy rápidas. Yacy asomando por la terraza. Tiene dos jugadores de Ases. Ahí metió la parte de atrás. No, no consigue acabar con Sika. Y Ochoa también se carga a Gobs. Así que esto es ronda para el equipo de Ases. Que se va a poner 4 a 1. Muy bien, Sika. Mi pregunta es. ¿Cuando un jugador lleva la bomba y está vivo en el modelo se le ve que lleva la bomba? Es decir, ¿tú te puedes fijar si ese jugador que te acaba de matar llevaba la bomba? O sea, si tú, por ejemplo, te encuentras conmigo y yo llevo la bomba. O sea, ese terreno me mata. ¿Y yo puedo ver cómo lleva la bomba? No. No se ve si lleves la bomba. No se ve, no se ve. Eso es una desventaja. En otros juegos sí que se le ve. O sea, si tú matas al portador de la bomba, evidentemente la bomba cae donde estaba. Pero no lo ves. O sea, no puedes avisar de, oye, me acaba de matar el tío que lleva la bomba y va a plantar en A. No, no, no. Bueno. No puedes saberlo. Puedes intuirlo, ¿no? Por dónde está situado, a lo mejor. Pero no, no. Saberlo, no puedes verlo. Bueno, primera baja que hay en manos del equipo de Ases. Es que ya van 4 a 1 en el marcador. Tres rondas de diferencia. Por lo tanto, estamos con Sika. Cinco bajas ya que lleva. Empezado un poco flojo. Pero ha remontado. Ya ha vuelto a nacer en este buscar y destruir. Empieza mal el equipo de Peñeming. Con tres jugadores contra el equipo de Ases al completo. Hispano que necesita salir hacia adelante en este buscar y destruir para, si quiere, que su equipo tenga posibilidades. El portador de la bomba que es Olkar. Aqua va a acabar con Gobs. Olkar que está colocando la bomba. Solo dos jugadores del equipo de Peñeming contra el equipo de Ases al completo. Sika se va a encontrar en cualquier momento con un jugador del equipo de Peñeming que está justo a la izquierda. Cuidado que Hispano se carga a Aqua. Hispano que viene. Cuidado. Sika mirando hacia la espalda. El jugador de Peñeming que va a caer a manos de Olkar. Se queda completamente solo Yazi. Lo ha visto Sika. Disparado a través de la cadena de montaje. Yazi que está completamente encerrado. Se ha cargado al primero. Pero Olkar consigue acabar con él. Y va a ser el 5-1 para el equipo de Ases que está dominando completamente en este buscar y destruir. Me dice Flex que sí que se ve al que lleva al portador de la bomba en el modelo. Se ve. Sí, sí, sí. Así que puedes avisar. ¿Y dónde la lleva? No lo sé. Ahora me intentaré fijar en el portador y decírtelo. A ver. Ojito, porque esto es un 5-1. Vamos a buscarlo. Tienen que recogerla del suelo, ¿no? Creo. Mira, sí que la lleva ahí en un paquetito a la espalda. ¿Lo has visto? ¿Dónde? Hispano no la lleva Hispano. Sí, sí, la lleva Hispano. ¿Dónde está? Ah, pues no sé. Antes me ha parecido ver un paquetito. ¿No es eso que lleva en la espalda? Puede ser. La mochila. No, no, no. Eso es del… Eso es normal, sí. Bueno, pues no sé. Se verá de alguna otra manera. Bueno, ahora nos lo dirá Flex por ahí. Bueno, 5-1 problemas serios para Pain Gaming en este mapa número 2. Empieza además por la espalda a entrar un jugador. Consigue finalmente la baja. Era Olcales que se estaba colando. Aqua acaba con Setero. Entre tanto, Hispano intenta avanzar hacia… Va a intentar ganar un poco la posición sobre el objetivo de B. Pain Gaming que tiene que remontar un mapa casi completo y no perder ninguna ronda más. Hispano avanzando hacia el objetivo. Agachando. Se va a intentar plantar. No tiene ningún rival por delante. Va a conseguir plantar sin ningún problema. Aunque ahora está entrando el jugador de Ashes desde justo delante. Hispano que sale con vida. Retrocede, pero no puede con Ochoa que está acertadísimo en este mapa. Otra vez Aqua entrando sin ningún problema. Disparando. Y esto que va a ser mapa para el equipo de Ashes. Y justo se ha caído ahora Hispano. Supongo que habrá salido a aprovechar para salir, para intentar configurar alguna cosa. Pero 6-1. Favorable al equipo de Ashes. La verdad es que este buscar y destruir se ha resuelto muy rapidito, ¿no? Pues sí, 6-1. No esperaba una victoria tan contundente del equipo de Ashes en este buscar y destruir. No sé, tenía posibilidades el equipo de Ashes de llevárselo, pero no hasta este punto. 11 bajas para... ¿Quién ha sido? Ahora lo veremos. Para Aqua, ¿eh? 11 bajas para Aqua. 7 rondas. Y ha muerto en 4 rondas. En 4 ocasiones. Es decir, que al final ha habido 3 rondas en las que no ha muerto solamente. Así que muy buenos números los de Aqua. Bueno, 1-1. En este segundo mapa. Y 1-1, sí. El equipo de Ashes que ha resuelto muy rápido el buscar y destruir. Parece que este mapa, de este modo, lo tenían perfecto. Perfecto. Y Payne, que salvo aquella primera ronda, que sí que ganaron después, no han conseguido ganar ninguna más. ¿Dónde ha estado el fallo de Payne, realmente? Bueno, Hispano ha estado bastante flojo. Ha conseguido un par de bajas solo, creo, en 7 rondas. El equipo ha necesitado un poco de ahí. Muy bien Setero, por cierto, que a pesar de todo lo ha hecho bien. Yacy también lo ha hecho bien. Pero bueno, Ashes ha estado mejor y ha conseguido concretar las rondas mejor que el equipo de Payne. Nos decía Flex, por aquí, os leo textualmente, a ver si lo entendéis vosotros. En cuanto te mata, el jugador que muere y defiende las bombas, da start. Ah, le da al start y entonces ves en el mapa dónde está la bomba en ese momento. Pues me parece... ¿En serio? Sí, pues eso dice Flex, que le das al start y... O sea, si yo estoy defendiendo, tú atacas y tú me matas, tú con la bomba, yo le doy al start... Y ya sabes que el jugador... ¿En serio? ¿Es un bug o qué? Porque salen las puntuaciones. Cuando estás muerto, pues ves el portador de la bomba. Es un bug. No es un bug, es un mal comportamiento del juego. Es una información que te da y que no debería darte. Eso está claro, sí. Bueno, se ha caído un jugador. Vamos a aprovechar para hacer una pausa tras este segundo mapa y antes del Blitz. Volvemos enseguida. Y volvemos enseguida a ver si vuelve ese jugador que nos queda hasta ahora. Ya estamos en la cuenta atrás para que arranque este Fright, Blitz, tercer mapa, empate a uno entre estos dos equipos. Así que esto es como si empezase de cero un best of three para ambos. Y bueno, Ashes y Pain Gaming. Pensábamos que Pain pintaba bien después de ser primer mapa, pero es que ha habido un poco estompeada, ¿no? En el segundo mapa, Prieto. Pues sí, ha sido un 6-1 en el buscar y destruir para el equipo de Ashes. Y ahora todo empieza de cero en este al mejor de tres mapas. Es decir, el primer equipo que gane dos mapas a partir de ahora será el equipo que se hace con la victoria. Estamos en Blitz, en Fright. Y de momento empieza puntuando el equipo de Pain Gaming que se pone ya por delante en el marcador. Cuando han transcurrido solo 30 segundos de partida. Pues lo ha hecho, pero los ha mareado a todos porque no se cargaba casi nadie. Es solo, además. Ahora está atacando Olkar. Tiene un jugador de Pain Gaming justo detrás. No sé si lo sabe Olkar que se va a intentar colar. Ahí lo tenemos. Olkar completamente solo. Se encuentra el primero. Consigue muy bien acabar con él. No lo ha dejado muy tocado. Consigue meter el punto Olkar. También puntúa el equipo de Pain Gaming de nuevo. Y Ashes que sale al ataque. Dos jugadores intentando puntuar. Vámonos con alguno de ellos. A ver si lo podemos encontrar. Él así que acaba de caer a manos de Hispano. Pues seguimos con Olkar que sigue con vida todavía. Acaba de ver al primero. Lo ha dejado pasar. Con Hispano. Y es Hispano que ha estado mucho más rápido. Aqua que ha dejado muy tocado el jugador de Pain Gaming. Se ha echado ahí. Aqua ha acabado con su compañero sin querer. También ha acabado con Setero. Así que dos a uno de momento para el equipo de Pain Gaming. Cuando ha transcurrido un minuto veinticinco segundos. Ahí está Aqua cubriendo la parte derecha. Va a conseguir una baja. No puede con ese segundo que está al fondo. Aunque acabó cayendo también. Muy bien Aqua ahora. Va a conseguir otra más Aqua sobre Yacy en la parte trasera. Avanzando Yacy en la zona de meta. Que se esconde detrás de momento de estos barriles. Para intentar ganar un poco de perspectiva sobre la parte central del mapa. Precisamente por ahí van a empezar a salir los jugadores de Pain. Acompañando también Ochoa. Olcar, perdón, por la parte del fondo. Que acaba muriendo ahora a manos de Setero. Se queda por aquí Aqua esperando a ver si salen los jugadores de Pain. Ahí tiene al primero. Va a decir no disparar. Si le dispara le va a salir en el respawn. Buena decisión. Y se va a colar sin ningún problema a Aqua. Y esa es la buena decisión, ¿no? Si le matas te sale en el respawn y es peor. Si le dejas por el medio del mapa. Bueno, pues ya agarra lo que quiera. Yo me voy para adelante. Ahora está entrando el equipo de Pain Gaming. Consigue Yacy esa baja. Puede intentar poner el 4 a 2. Hay una lucha también en la parte trasera. Va a marcar cada uno de los equipos. 4 a 3. Y vemos a Sica en la parte izquierda. Sicario subiéndose por el vagón verde. Avanzando un poquito más. A intentar entrar por la parte izquierda. A esa parte de momento parece que está bastante poco defendida. Y no sé por qué se ha puesto ahí a disparar ese jugador que se estaba marchando alertado a Gobs. Que estaba ahí cubriendo. Bueno, pero tenía que matarlo, ¿eh? Porque estaba encima de la base. Sí, también es verdad. Ahí está Olkar lanzando esas granadas. Va a conseguir el hit. Marra saliendo ya el equipo de Pain Gaming. Disparando desde el fondo. Evitando que nadie asome. Va a conseguir esa buena baja Olkar. Pero no puede con el jumpshot de Setero. Muy bonito jumpshot. Viene Aqua nuevamente por la parte trasera. Por los troncos. Se va a meter muy por detrás. Por ese domo de la bandera. Y va a conseguir entrar sin ningún problema. Ahí está para poner el 5-4. En el momento sigue manteniéndose esa diferencia. Solo de más un punto para el equipo de Pain. Pues sí, ahora el equipo de Pain Gaming estaba casi al completo. Colado la base del equipo de Ashes. Y ahora se ha quedado solo uno de los jugadores. Es Setero. No sé si va a conseguir puntuar. Vámonos con él por un momento. Se va a colar por detrás. Va a pasar y se iba a puntuar muy bien. Setero va a poner el 4-7. Lo ha hecho muy bien ahora el jugador de Pain Gaming. Está jugando muy bien Setero en este partido. En todos los mapas que hemos visto hasta el momento. Y Aqua también. Por parte del equipo de Ashes. Les va a abrir la puerta para despistar. Avanzando por la izquierda. Todo el equipo de Pain Gaming ahora defendiendo. Se lleva las dos primeras bajas. Aqua se lleva el primero por delante en el negocio. Podría acabar además con el segundo. Tiene a dos jugadores de Pain Gaming justo delante. Esperando ahora a su compañero. Se lo ha llevado por delante muy bien. Hispano. Vámonos con Ochoa. Hasta el momento se ha consolidado como el mejor jugador en Bleach. Ochoa. Buena baja sobre Setero. Podría puntuar. Ha sido Hispano defendiendo de nuevo. Quien ha acabado con él. Un minuto y 18 segundos por delante. Tres puntos arriba para el equipo de Pain Gaming. Aqua. Ahora avanzando por el centro. Se va a meter en el Owen. Finalmente se echa hacia atrás. Tiene el equipo de Ashes tiempo para remontar y maquillar un poco ese marcador. Uno a uno en el global. Acordaros chicos. Olkar va a pasar. Hay un jugador de Pain Gaming colándose por el underground. No sé si lo saben. Lo van a ver en cualquier momento. Olkar que se puede colar. Acaba de reaparecer un jugador de Pain Gaming. Se ha colado. Olkar. Han acabado con él. Pero ha conseguido poner el punto. 5 a 7. 50 segundos por delante. Pain Gaming que vuelve a poner otro punto más. ¿Cómo puede ser que puntúe y se muera en el otro lado? Como si fuera la primera vez que lo veas, Ángel. Eso ha pasado miles de veces. Madre mía, vaya juego. Ocurriendo. 6 a 8 en el marcador. Dos puntos de diferencia tan solo. Vuelve a puntuar ahora el equipo de Pain Gaming. Defendiendo un poco mal ahora el equipo de Ashes. Que están dejando que el equipo de Pain Gaming puntúe. En algunas ocasiones donde no debería. Sí que se va a encontrar de frente con uno de los jugadores. Consiguió muy bien acabar con Gobs desde la cadera. Va a poder puntuar ahora el equipo de Ashes. Es una buena oportunidad. No hay ningún jugador de Pain Gaming defendiendo a Sika. Se lleva por delante a Setero. Doble para el equipo de Ashes. Empieza a reaparecer el equipo de Pain Gaming. Sika que se va a encontrar con el jugador. Se lo encuentra por delante. Consiguió muy bien acabar con él. Va a puntuar además Sika. Tiene 8 segundos. Podría poner otro punto más. Pero no ha caído Cho a manos de Hispano. Y ahora es el equipo de Pain Gaming el que podría puntuar. ¿Podría ser Yazi? No. Se lo ha llevado por delante Olkar. Y esto va a terminar 7 a 9. Con una diferencia de dos puntos a favor del equipo de Pain Gaming. Y una diferencia que tampoco es nada significativo. No. Y yo quisiera destacar muchísimo el papel que ha tenido Hispano en este mapa. 15 a 11 en su marcador. Dos capturas. Pero es que se ha dedicado a defender. Y constantemente le veíamos a la parte trasera consiguiendo bajas una detrás de otra. Y de no ser por Hispano desde luego el equipo de Pain no se habría ido con una ventaja en el marcador. Y posiblemente se hubiera ido con una desventaja. Así que gran trabajo de Hispano. Sobre todo en labores defensivas. Y vamos a ver qué tal se da esta segunda mitad. De momento el propio Hispano avanzando por la parte derecha. Va a empezar dejándome mal. Muriendo ante Aqua. Aqua que se hace la doble. Setero desde la parte del fondo. Desde aquí metido. Va a conseguir esa buena baja. Otra más de Setero sobre Ochoa. Recarga su METAR. Se va a quedar vigilando. Va a avanzar por el Bedomo. Ahí se va a encontrar con otro jugador. Lo va a intentar limpiar. Consigue finalmente acabar con Olkar. Dándose la vuelta a Setero. Ahí tiene a Yazi delante. Ya le reconocemos con su nueva skin. Ahí va a abrir Setero la puerta. Para intentar alertar. Intentar hacer que los jugadores de Asis miren hacia adelante. Y no miren hacia atrás. Ahora podría aprovechar Setero. En plan Metal Gear Solid. Para entrar justo por la parte de atrás. Pero está en cooldown. Acaba de puntuar 10 a 10. Ha conseguido dos. Doble puntuación. No puede anotar Setero. Se quedó tan solo en unos metritos. Actuó bien Ochoa. Yazi consigue la doble baja. Hispano colándose por la espalda. No va a alertar a nadie con sus disparos. Y va a conseguir anotar nuevamente el equipo de Payne. 11 a 10. Ventaja de un punto. Quedan cuatro minutos. Y Hispano que va a retroceder. A vigilar un poco la parte defensiva. Mirando hacia la parte central. Ahí ve a dos jugadores. Va a conseguir acabar con el primero. Puede acabar con el segundo. Puede con el segundo también. Vaya mapa el que está haciendo Hispano. Después de un segundo en el que no lo hizo tan bien. Vaya jump shot para acabar también con Sica. Se queda estuneado. Pero sigue avanzando. Recibe un impactito por la izquierda. No le preocupa. Él abre la puerta. Recarga. Otra vez. Va a intentar meterse. Sale apuntando. Y va a conseguir anotar Hispano. Sí consigue anotar Hispano. Vaya mapa. 18 a 12 en su haber. Cinco captura. Ya es el jugador de Payne que más ha capturado. Puede conseguir otra más. Otra más de Hispano. Ya no puede con Sica. Vemos a Yazi colándose por el underground. Va a abrir la puerta. Eso hace mucho ruido. Va a mirar hacia la espalda. Consigue la baja alertando a los enemigos. De dónde está. Consigue anotar nuevamente el equipo de Ashes. 10 a 13. Payne Gaming a falta de tres minutos. Que vuelve a recuperar la ventaja de tres. Pues sí. Son tres puntos. Perfectamente remontable para el equipo de Ashes. Tienen tiempo y de sobra. Y veremos a ver qué es lo que ocurre. Perfectamente empatable. Sí, sí. Exacto. Exacto. Ya verás. Bueno, vámonos con el equipo. Estamos con Payne Gaming. Seguimos con ellos. Buena defensa ahora de Setero. No. Triple para Ashes. ¿Qué ha pasado ahí? Hispano que va a intentar puntuar. Finalmente consigue hacerlo. 11 a 13. Y dos puntos de diferencia ahora. Tiene que defender el equipo de Payne Gaming. Además puntúa. 14 a 11. Colado completamente el equipo de Ashes. Les va a caer también Gobs. Caen tres jugadores ahora del equipo de Payne Gaming. Vuelve a puntuar el equipo de Ashes. Cae también Hispano. Empieza a reaparecer. Yazi que va a tener que defender. Tiene un jugador de Ashes justo delante. Tiene otro a la izquierda. Setero se carga muy bien a Ochoa. Hay un jugador de Ashes colado. Solo uno. Yazi que hace spray directamente. Es agua muy bien. Y él acaba con él. Se lleva a dos jugadores por delante. 13 a 14. Solo un punto de diferencia entre los dos equipos. Hispano ahora avanzando por el medio. Hay otro jugador de Ashes colado que podría poner la igualada. Podría poner la igualada. El equipo de Ashes lo consigue. 14 a 14. ¡Qué mapazo! Estamos viendo. Hispano consigue cargarse agua. Podría puntuar Hispano. Se lleva a Olcar muy bien a Hispano por delante. Yazi avanzando ahora por el underground. Saliendo apuntando directamente por esta zona de aquí. Va a subir las escaleras. Podría encontrarse en cualquier momento con el jugador de Ashes. Eso lo consigue muy bien. Yazi acabar con él. Triple para el equipo de Payne Gaming. Payne Gaming que se va a poner por delante. Un punto arriba para Payne. Un minuto 48 segundos por delante. El equipo de Ashes ahora defendiendo Payne Gaming que también sale hacia delante. Yazi avanzando por esta zona de la izquierda. Vuelve a puntuar al equipo de Payne Gaming. 16 a 14. Puntúa Ashes. 16 a 15. Se lleva a Yazi muy bien a Olcar en esa zona central. Tres jugadores del equipo de Payne Gaming avanzando en una línea horizontal perfecta. Yazi se lleva muy bien a Aqua. Doble para el equipo de Payne Gaming. Avanza Hispano por la zona de la derecha. Dos jugadores de Ashes defendiendo. Salen todos muy cerquita de la base. Hispano se encuentra con el primero. Lo va a dejar pasar. Que bien lo está haciendo Hispano. Puede acabar en cualquier momento con Aqua. No sé si va a acabar con él. Buena baja de Hispano sobre Aqua. Y puntúa Hispano. 15 a 17. Que bien lo ha hecho Hispano. Vuelve a puntuar al equipo de Ashes. A un punto tan solo Ashes del equipo de Payne Gaming. Podría pasar cualquier cosa. Hispano colándose. Casi le sale ese turnón. Pero al final no. Yazi avanzando por el cargamento. Puede puntuar Ashes. 17 a 17. Quedan tan solo 55 segundos por delante. Y podría pasar cualquier cosa. En juego el 2 a 1 en mapas. En juego está el equipo que uno u otro se ponga por delante en el marcador global. 45 segundos. Hispano ahora avanzando por la Casa Roja. Por el almacén. Se pone por delante el equipo de Ashes. Por primera vez en el partido. En este mapa. Hispano avanzando por el Owen. Podría volver a puntuar el equipo de Ashes. No está defendiendo bien el equipo de Payne Gaming ahora. No puntúa Ashes. Buena doble baja de Gobs. Importantísima. 18 a 18. Podría ser un empate chicos. 25 segundos tan solo. Va a caer tres jugadores del equipo de Payne Gaming. Puntúa Ashes. Ashes que podría llevarse este mapa. Pero Gobs se está colando. Se encuentra con el jugador de Ashes. Se juega. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? En toda la cara. 19 a 19. Puntúa Ashes. 20 a 19. Puede ganar Ashes. Puede ganar Ashes. Tiene 8 segundos el equipo de Payne Gaming para puntuar. Puede puntuar. Tiene 5 segundos. Defendiendo el equipo de Ashes. Hay un jugador colándose. 2, 1. Lo va a conseguir. Puntúa Payne Gaming y va a ser empate. Pero ¿cómo puede ser? No puede ser. Si estaba agachado en el punto. No puede ser. No lo he visto. Pero estaba agachado. Había un jugador de Ashes ahí agachado en ese punto. No sé si vamos a verlo aquí en la última baja. No sé si es una última baja que no pinta nada. Absolutamente baja de All Card. Y bueno, empate. Vamos a tener que repetir este mapa. Ya lo habéis visto. La verdad es que Payne ha ido por delante constantemente todo momento del mapa. Incluso por 3 puntos de diferencia. Ha sido Ashes los que han respondido un poco mejor en esa última mitad. Y han conseguido patar el partido bastante. Pero ¿qué ha pasado ahí? Y han estado a punto de ganar. ¿Qué ha pasado? Primero que Payne ha defendido muy mal. No, pero digo. O sea, la jugada esa. O sea, ha pasado en dos ocasiones. Pues que tienen los mismos reflejos que tengo yo, por lo visto. Porque si te quedas ahí y ves un tío. Y le da tiempo a pisar la meta antes de morir. Aunque bueno, luego da igual. Luego mueres a lo mejor al otro lado, ¿sabes? Pero... No sé, no sé. Pero si hay un jugador encima de la base, no puedes puntuar. No puedes. Aunque te metas encima. No puedes. No se puede. Coño, lo has visto. Por eso me extraña. Lo habrán tocado con el parche, a lo mejor. Puede ser. No lo sé. Pero vamos, yo lo que he visto es que si tú, incluso viniendo desde la escalera... O sea, es que no puedes. O sea, si hay un jugador enemigo encima de la base... No, 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 no puedes. Si hay un jugador metido en la base, no puedes puntuar. No. A no ser que lo hayan tocado con el parche, ¿sabes? No lo sé, es posible. A lo mejor no se han metido muy bien dentro de la base, a lo mejor pensaba que estaba dentro y a lo mejor no. O a lo mejor tienes que estar entero. No puedes estar solo una parte porque si no, no funciona. Puede ser que tengas que estar completamente dentro. A lo mejor y de pie o alguna cosa de estas y no valga con tener los brazos simplemente, que era lo que hemos visto, ¿no? Con ese jugador que entraba justo. Pero bueno, este ha sido un empate, así que estamos volviendo a reiniciar el mapa que va a recomenzar en 55 segundos. Y Payne realmente podía haber ganado ese mapa, pero han entrado en pánico y han ido todos para adelante, olvidándose de la parte de atrás. Ases sí que se ha quedado atrás con algunos jugadores y no les ha servido de mucho tampoco, todo se ha dicho. Pero yo creo que si Payne se hubiera quedado con uno o dos jugadores de la parte de atrás, a lo mejor se hubieran llevado el mapa. Pues sí, bueno, Ases ha estado un segundo de ganar esto, ¿eh? Ángel ha estado a un segundo de ganar esto. Y al final, ese último tanto de uno de los jugadores de Payne Gaming, que no sé muy bien quién ha sido, ha hecho forzar ese blitz, ese tercer mapa, uno a uno, y la cosa sigue como estaba antes. Y bueno, pues empezamos de nuevo este blitz, esperemos que no se vuelva a repetir, porque si no vamos a tener que hacer otro Operación Blitz, ¿sabes? Operación... bueno, no quiero decir nada, porque no me gusta, no me acaba de gustar la forma de resolver los blitz, todo se ha dicho, pero bueno, pues yo no sé, yo por lo menos lo haría de otra manera, a lo mejor un límite de dos y medio, dos minutos y medio, una cosa así, un poco más limitada. Ahí va a comenzar esta repetición del mapa número 3, consigue Seteros a primera baja, aunque Sika responde inmediatamente, ya avanzando Setero al lado de los trenes, va a conseguir otro buen jam shot, acabando con Olkar, que viene o está haciendo Setero, va a empezar marcando en esta ocasión el equipo de Ases, otra vez Payne Gaming, despistándose un poco la parte de atrás, ahora bien con el jam shot, Sika desde el centro, acabando con Setero, viene Gobs desde el medio, va a tener dos jugadores delante muy muy prontito, del lado de Ases, va a conseguir acabar con el primero, no puede con el segundo, acaba muriendo, ahí viene nuevamente Setero, que va a avanzar por la izquierda, estaba bien escondido Sika, en este caso en el verde, Yazi, que está en labores defensivas, por fin, alguien de Payne Gaming optando por quedarse un poquito más retrasado, además tienen ahora el hostigamiento de casi todo el equipo, ahí va a conseguir acabar con el primero, va a conseguir acabar con el segundo y con el tercero, Yazi, acabando con tres, limpiando completamente la parte de atrás, muy buena defensa, va a abrir la puerta, dice aquí, abrirme, que quiero entrar, que quiero capturar, cae a esa granada, le deja bastante stun, hay un jugador en el fondo, aunque podría aprovechar este momento justamente para avanzar un poquito, acabar con ese jugador, se va a meter, se va a meter, consigue Yazi poner el empate a uno. Vaya partidazo, estamos viendo, tres minutos, veinticinco segundos, uno a uno, otra más de Yazi, la zona central sobre Olkar, están estos jugadores al máximo nivel, al cien por cien, los dos equipos quieren llevarse este partido, sí o sí, Hispano consigue acabar con Aqua, ahora es el equipo de Ases el que está un poco más adelantado, Sika se lleva setero, Gop se carga a Hispano sin querer a su compañero, puede puntuar Ases, puntúa Ases, pone el 2 a 1, ahora puede poner la igualdad Yazi, se cuela Yazi, se ha ido bastante tocado, el equipo de Ases completamente colado, tiene que defender el equipo de Payne Gaming, Yazi va a ser el encargado, lleva ya una buena racha, consigue muy bien acabar con Sika desde la cadera, podría acabar con el segundo, pero se le ha llevado Aqua por delante, puntúa de nuevo Aqua, el equipo de Ases se pone por un tanto arriba, 3 a 2, podría colarse Setero, detrás de todo el mundo es Aqua, finalmente que lo ha visto, ¿dónde ibas amigo? y ha acabado muy bien con Setero, 3 a 2, el equipo de Payne Gaming de momento perdiendo, perdiendo esta primera ronda, Yazi se carga muy bien a Olkar, Hispano se carga a Aqua, Sika consigue el relevo de esa baja, Yazi va a caer también en el almacén, ha sido Ochoa el encargado de conseguir esa baja, Gop se carga a Ochoa, Setero en la zona central, Setero que se va a intentar colar de nuevo, consigue muy bien acabar con Olkar, se da media vuelta rápidamente, ha visto el segundo, lo ha dejado muy tocado, consigue muy bien acabar con él, que bien está jugando Setero, lo va a pillar Aqua por la espalda, que mapa tan igualado, como se intercambian los tiros los unos con los otros, y esto va a estar igualado hasta el último momento, esperemos que no sea un empate, por favor. Hasta la última repetición que tengamos que hacer de este mapa, bueno, como antes, mira, como antes en el primer partido no hemos visto ninguno, estamos compensando un poco también a la gente, que también está bien. 4-2, ganando el equipo de Ases, Setero va a recortar diferencias, poniendo el 4-3, avanzando nuevamente, según sale el respawn, tiene prisa el equipo de Payne, quiere resolver esto, va a conseguir la asistencia, aquí Setero avanzando por la derecha, tiene un jugador delante, le va a dar tiempo a recargar, someter, aunque le cuesta un poquito, avanza Setero, que tiene un jugador justo enfrente, Sica, que se lo acaba llevando, finalmente sale Yazi, desde la parte de atrás, saltando, ahora sí va a conseguir esa buena baja, no puede conseguir la doble Yazi, vuelve a salir Setero, también por la misma zona, va a conseguir otra baja Setero, acabando con Ochoa, ya está avanzando, ya está rotando el equipo de Payne, a intentar hostigar un poquito Ases en la parte de atrás, intentar marcar, intentar poner el 4-4, Setero colándose por arriba, va a intentar hacer el salto, el salto Efe, no, finalmente va a pasar por el pasillo, ahí tiene al jugador delante, va a acabar con Aqua, saltando, no puede esta vez, no está tan cheto, y quien sí ha conseguido marcar es el equipo de Ases, que ya está 5-3 por delante, pero Yazi aprovecha muy bien, no delata su presencia, recorta diferencias nuevamente el equipo de Payne, 5-4, quedan 50 segundos, Yazi que se va a quedar un poquito retrasado ahora, esperando a ver si aparecen algunos jugadores de Ases, de momento no aparece nadie, así que se mete por el underground, abriendo la compuerta, el equipo de Payne nuevamente hostigando Ases, que está muy retrasado, si encima consigue marcar nuevamente el equipo de Payne y pone en el 5-5, 30 segundos, podría intentar marcar, ahí está Yazi, sorprendido al jugador que le venía por delante, Aqua se hace la doble, mientras tanto por la parte de atrás, Ochoa limpiando la parte del medio, 20 segundos, puede haber tiempo todavía para que marque alguno de los equipos, Gobs recortando, aguantando también la parte de atrás, esperando que no pase nada, ahí consigue anotar nuevamente el equipo de Payne Gaming, que se van a poner por delante por primera vez, aguantando ahora sí el equipo de Payne, buena defensa, ahora sí de Payne les puede servir, pero no consigue evitar, ahora Gobs que marquen el 6-6 y nos vamos a ir con empate a la segunda mitad del Blitz Prieto. Este mapa se está convirtiendo en este modo de juego, en dominio también, pero es sin duda mi mapa favorito, después de... Es que es un mapa muy completo, es de hecho un mapa muy competitivo yo creo, este Fright, y se está convirtiendo en uno de mis favoritos y uno de los más frenéticos que solemos ver en partidos de División de Honor. Nos vamos ahora con el equipo de Ashes durante toda la ronda, nos vamos con Aqua, que está siendo el mejor de momento de su equipo y demostrando que puede liderar a su equipo. Yacy se lleva la primera baja sobre Ochoa, Olkar se lleva a Gobs, una baja para cada equipo, Aqua se lleva muy bien a Hispano, full team ahora para el equipo de Ashes, empieza muy fuerte Ashes que podría romper la igualada en esta jugada, de hecho lo va a conseguir si nada lo impide y ese nada puede ser Yacy consigue acabar con Olkar, colado completamente el equipo, Aqua cuidado que se ha encontrado a Setero, va a acabar finalmente con él, Aqua que va a puntuar, tiene un jugador por delante, puntúa Aqua, 6-7, se pone por delante el equipo de Ashes ahora, por delante Ashes por tan solo un tanto, defiende muy bien Aqua además cargándose a Gobs, que baja tan importante, vuelve a puntuar Ashes, si no me equivoco ha sido Ochoa el encargado, el que ha puesto el 8-6, ahora son dos tantos de diferencia, la diferencia más grande que hemos visto hasta el momento en esta repetición del Bleach y podría ser todavía más grande si consiguen poner el 9-6, ha transcurrido ya un minuto de partida y Aqua puede volver a puntuar, se va a encontrar con el primero, lo tiene justo delante Aqua y consigue acabar con él, Aqua que va a puntuar otra vez, 9-7, puntúa también el equipo de Payne Gaming, 3 minutos 55 segundos y Ángel esto sigue igualado. Esto sigue muy muy igualado cuando faltan 3 minutos, un poco más de 3 minutos y medio, 3 bajas ahora del lado de Ashes, podía aprovechar el equipo de Payne para marcar, ahí está, vemos a Sika en primera instancia, que va a entrar aquí a la parte trasera a defender un poquito, recibe unos cuantos disparos de su compañero, aunque no lo han hecho demasiado, Sika lanzando esas claras a la parte central, no va a conseguir ningún hitmark, avanzando unos metros, Solkar que consigue acabar con Gobs en el centro, bien Sika ahora acabando con Chassi, va a hacerse la doble Sika, que bien está jugando Sika en su estreno en División de Honor, va a abrir la puerta, quiere meterse directamente por delante, va a poder meterse porque ya se ha metido su compañero, 11-8, ventaja para el equipo de Ashes, Sika que responde desde dentro, sorprendiendo al jugador de Payne, no va a poder con Setero que venía desde la parte de atrás, Aqua esperando al spray, ahí consigue acabar con el primero, al menos Aqua, limpiando la parte trasera, no va a poder con Hispano que venía muy rápido también, consciente de lo que estaba pasando, Ochoa otra vez, ventaja de 4 para el equipo de Ashes, se le está escapando esto a Payne, ventaja de 5 máxima, ventaja que habíamos visto en el Blitz hasta ahora, incluyendo el mapa anterior, Ochoa saliendo por la parte de atrás, esa zona de meta que todavía es difícil de alcanzar para el equipo de Payne Gaming, 14-8, Payne que desaparece en defensa por completo, consigue marcar ahora sí el equipo de Payne, recorta un poco de diferencias, pero siguen estando a 5 puntos, Ochoa que se va a meter por arriba, echando un vistazo, no va a poder hacer nada, va a meterse por la parte de atrás, puede intentar el salto según acabe el cooldown, de momento se va a quedar esperando, 4-3-2-1 y ahí se va a jugar el salto, primero la baja y después el salto, pues sí que te pilla también en el aire, Prieto, así que poco han actualizado, 16-10 y a falta de 2 minutos esto ya sí pinta a qué difícil de pasar para Payne. Sí, ahora pinta muy bien para el equipo de Ashes, si Payne Gaming consiguiera puntuar sería un milagro sin duda, vaya doble de Ochoa además en esa zona central, desde detrás de las maderas, Gop se carga a Sika, qué bien lo está haciendo Sika en su estreno, magnífico, o sea, la incorporación de Sika, lo repetiremos luego, ha sido un punto muy favorable para el equipo de Ashes, está aportando muchísimo, Ochoa ahora defendiendo, puntúa el equipo de Payne Gaming, esto no está todo terminado, son 5 puntos de diferencia, doble baja de Yazi, que se carga a dos jugadores del equipo de Ashes, colado el equipo de Payne Gaming completamente, también está colado el equipo de Ashes que ha puntuado, 13-18, 5 puntos de diferencia y un minuto y medio por delante, Payne Gaming que sigue colado, Ochoa que va a intentar defender, acaba de ver al jugador subir por las escaleras, lo va a pillar finalmente Yazi por la espalda, doble para Yazi, Sika que va a intentar defender también, se carga desde la cadera muy bien a Yazi, puntúa el equipo de Payne Gaming, 4 puntos ahora de diferencia, Sika que va a salir hacia delante, no, finalmente decide defender, el equipo de Payne Gaming que ha caído al completo con esa doble baja de Aqua, que bien, está jugando Aqua también, lo decíamos al principio que tenía que ser el que fue en Black Ops 2 y está demostrando que puede y va a poder serlo, 15-19, 4 puntos, quedan todavía 58 segundos, además está colado el equipo de Payne Gaming, podría pasar cualquier cosa, Ollcar que se va a intentar colar, se lo carga finalmente Gobs, que baja tan importante, esto le podría dar el mapa al equipo de Payne Gaming, 16-19, 3 puntos de diferencia, 45 segundos por delante, colado el equipo de Payne Gaming, defiende además Setero, que se carga Ochoa que estaba colado, puntúa el equipo de Payne Gaming, no, finalmente Salker que se carga Sparrow, se iba a puntuar Payne, 17-19, cuidado que esa jugada de Sika es importantísima, si marca Sika podría llevarse el partido, pero no va a caer a manos de Yazi, cuidado que Payne Gaming está colado, defiende muy bien a Ochoa, cargándose a Setero, Gobs se carga a Ochoa, podría puntuar Gobs, pero no ha sido Aqua quien ha acabado con él, 22 segundos, son dos puntos de diferencia, presionando mucho el equipo de Payne Gaming, podría pasar cualquier cosa, avanzando por el centro ahora, Ollcar bastante estuneado, va a caer a manos de Setero, no sé qué va a pasar, 14 segundos, tiene tiempo de momento el equipo de Payne Gaming, pero no, si no, esto va a ser victoria para el equipo de Ashes, que pone el 2-1 en el marcador global, y es mapa para Ashes, pero después de haberlo sufrido muchísimo, muchísimo. No, no, y partidazo, el que está haciendo hasta ahora Ashes, destacando a Sika, que para ser el estreno, aquí además vamos a ver la última cámara de muerte, partidazo verdaderamente de Sika, habría que ver muchos otros jugadores que en su estreno en División de Honor no lo han hecho tan bien, como lo está haciendo él, buena parte de la culpa de que Ashes vaya ganando la tiene él, aunque bueno, también gran trabajo de Aqua en este caso, también gran trabajo de Ochoa, aunque bueno, Ochoa en el Blitz tampoco nos sorprende demasiado, siempre lo hace perfecto. Siete capturas para Ochoa y siete para Aqua. Sí, la verdad es que han jugado los dos muy bien, muy sincronizados, Olkar es el único que se ha quedado un poquito descolgado en el lado de Ashes, pero finalmente victoria para ellos en este segundo mapa, y se le complica el partido al equipo de Payne Gaming, los que eran favoritos, de momento perdiendo dos mapas a uno, y vamos a hacer una pausa para preparar el siguiente, pero esto empieza a pintar feo para el equipo de Payne y un poquito más claro para Ashes, que podrían conseguir aquí su tercera victoria en División de Honor, ojito, vamos a hacer, lo dicho, una pausa y volvemos con el siguiente mapa. Hasta ahora. Bueno, ya estamos aquí comenzando el mapa número 4, Dominion Strike Zone, de momento ganando Ashes 2 a 1 al equipo de Payne Gaming, Payne que ganó el primer dominio, les costó un poquito, pero se lo llevaron por tan solo siete puntos, en el buscar y destruir perdieron 6 a 1 ante unos Ashes muy poderosos, y el Blitz, el primero quedó en empate, hubo que repetir, y en el segundo se lo llevó Ashes por cuatro puntitos. Muy bien, de momento el equipo de Ashes demostrando que pueden llevarse el partido, y de momento así lo están haciendo. Además consiguen dominar esa bandera de B, aunque viene Hispano por la parte de atrás, para cancelar esto se hace la doble Hispano, sin ningún problema, y no puede hacerse la triple en este caso, pero viene Yazi por detrás, para aliviar tensiones, para conseguir el restaurante para el lado de Payne, además sale lejísimos el equipo de Ashes, así que Payne que se va a ir con una ligera ventaja, ahora al comienzo del cuarto mapa. Pues sí, 4 minutos 15 segundos, y el equipo de Payne Gaming sumando más puntos que Ashes, además se están consiguiendo más bajas, buen dropshot ahora de Yazi sobre Ochoa, el equipo de Ashes encerrado, la bandera de C completamente, buen cuchillazo de Sika para salir hacia delante, es Hispano quien va a conseguir el relevo de esa baja, se lo ha comido, lo tiene justo delante, otra más de Sika sobre Hispano precisamente, y ahora Setero tomando la bandera de C, buscando la triple captura, roto completamente el respawn, el equipo de Ashes ahora tomando la bandera de B, no le ha salido nada bien esto al equipo de Payne Gaming, que tenía todas las de ganar, ahí Yazi consigue acabar con Sika para ganar un poco de tiempo, buen cuchillazo de Hispano sobre Aqua, podría conseguir acabar con el jugador que está, buen jumpshot de Hispano, que bien lo acaba de hacer Hispano, está siendo importantísimo en este mapa, de momento 3 minutos 35, 23 a 15, por delante el equipo de Payne Gaming, que lucha por poner la igualada y forzar el quinto mapa, otra más de Hispano sobre Sika, triple ahora para el equipo de Payne Gaming, podría acabar con otro más, es Aqua finalmente quien acaba con él, Gobs avanzando por la zona de la izquierda, encerrado completamente el equipo de Ashes en la bandera de C, Gobs que acaba de ser visto, está bastante tocado, ha sido Yazi quien ha salvado la vida, doble para Yazi, y lo está haciendo muy bien también en este partido, en este mapa, 8 a 3 en su marcador personal, Ashes que solo tiene la bandera de C tomadas, la ventaja ya es importante, 13 puntos, Gobs consigue muy bien acabar con Sika, otra más de Hispano sobre Aqua, Gobs que podría cargarse a Olkar, ha sido Olkar quien ha conseguido la baja, Setero buscando la triple captura, a Setero le da igual todo, buena baja de Setero sobre Sika, con ese tiro a la cabeza, empieza a reaparecer muy cerca, de todas formas el equipo de Ashes, 2 minutos 50 segundos, Gobs que se va a meter en las cocinas, tiene que defender la bandera de B, y Ashes cuidado que puede hacerse con la bandera del restaurante, Payne Gaming basculando hacia la bandera de C ahora, Ashes que tiene que defender esa bandera, se da media vuelta uno de esos jugadores, es Sika, consigue muy bien acabar con Setero, y hace acaba con Sika, Gobs ahora defendiendo la bandera de A, y un jugador de Ashes ahí intentando tomarla, Gobs que va a intentar acabar con él, lo ha dejado muy tocado con el Bizon, con el Jamshot consigue finalmente la baja, 2 para Payne Gaming, que consiguen tomar también la bandera de C. Y han estado a punto de hacer la triple, ojito porque ahora intenta recuperar la bandera de A, tiene dos jugadores encima, a acabar muriendo, Gobs a manos de Sika, va a recuperar bien el equipo de Ashes esa bandera, para poder recortar un poco las diferencias, que hasta ahora eran de 20 y pico puntos, ahora se reduce a 20 tan solo, viene Setero a la zona del mercado, va a lanzar esa granada, hacia la zona de la cocina, va a conseguir nada en absoluto, y ya mirando hacia esa bandera de A, la bandera del Jot, que tiene que ser de Payne, ahí viene Setero para confirmarlo, va a plantar el trofi también, van a tomar sin ningún problema, sin ninguna complicación, aunque viene Olkar, pero buen Jamshot a la de Setero, esquivando balas, le pasaron por debajo todas, va a subir por la parte izquierda, acompañando a Yazi, vendiéndole un poco también, Yazi que pesa todo se ha hecho su camino hacia adentro, ha acabado muriendo finalmente a manos de Ochoa, ¿habrá avisado dónde está Ochoa? No, no avisa, y acaba muriendo a manos de Sika finalmente, Gobs limpiando la parte central, Payne que sigue sumando con las dos banderas más lejanas de este mapa, curioso que Ases no haya aprovechado ya esta situación, para ayudar a recuperar al menos una de las dos, Gobs en la zona de la pasarela, haciéndose fuerte, Oman ha conseguido acabar con unos cuantos, ahora le veíamos acabar aquí, acaba con el siguiente, otro más de Gobs sobre Aqua, acercándose ya hacia la zona del mercado, mirando hacia la izquierda, hacia ese hot dog, va a intentar Payne recuperar otra vez, a Payne se le está escapando del mapa, en los últimos minutos, un minuto quince segundos, ventaja de trece puntos, de perdón, de veintitrés puntos, pero se puede reducir, porque está Ases ahora dominando las dos banderas, la de B y la de A, ahí está Yazi, escondiéndose detrás de los bloques, a agacharse, a intentar ganar un poco de perspectiva sobre la zona del mercado, ahí va a conseguir ver a Orca, al conseguir acabar con Orca, que venía de una racha de asesinatos, va a entrar por la zona de la cocina, no hay nadie dentro, hay dos jugadores, pero están mal colocados del lado de Ases, están casi fuera, los limpia completamente el equipo de Payne, haciéndose con esta bandera del restaurante, y va a seguir sumando Payne, 78 a 60, 18 puntos de ventaja, Yazi ya mirando hacia la zona del hot dog, esa bandera de A que debería caer de su lado, se está moviendo el equipo de Ases, a intentar recuperar la zona de la estatua, Yazi agachado, mirando hacia la plaza, va a conseguir sin ningún problema, ahora el equipo de Payne, hacerse con esa bandera del hot dog, y esta sí es la situación cómoda, siguen aventajándose, 13, 24 puntos de ventaja, ahora para Payne Gaming, Yazi haciéndose fuerte también, en la parte del medio, intentando dos jugadores de Payne bloquear, y ahí está bien bloqueado, ahora el equipo de Payne, para este respawn, y un jugador justo a la izquierda, va a acabar muriendo Yazi, ante él, no, no, no se ha movido, no sé quién es ese jugador, pero se acaba de caer, ese jugador de Ases, eran los últimos segundos, pero bueno, ya está, 94 a 66, 28 puntos, finalmente de ventaja, para el equipo de Payne Gaming, que no está nada mal, y bueno, confirmando aquí, que bueno, que quieren llegar a ese último mapa, a ese quinto mapa, que al menos en esta primera mitad, lo han hecho perfectos. Pues sí, este es un mapa que a priori, podríamos decir que favorece un poco, ¿no?, al estilo de juego que tiene Payne, porque bueno, los cuatro jugadores que tiene, pues sabemos que los cuatro, pues se caracterizan por ser, tener un estilo muy agresivo, muy activo, y muy rápido además, y es un mapa que favorece sí o sí, al equipo de Payne Gaming, y Ases no es que tenga tampoco, un estilo de juego lento, sino que a lo mejor, pues Ases tiene una forma de jugar diferente, que a lo mejor le sale mejor en otros mapas, ¿no?, como por ejemplo, yo qué sé, Octane, por ejemplo. Lo que estamos viendo es que Payne, todo lo que no sea dominio, lo pasa mal, en dominio, más o menos son capaces de manejar la situación, pero no es la primera vez que vemos sufrir a Payne en los buscar y destruir, ni es la primera vez que lo vemos sufrir en Bleach, eso sí, los dominios este año, que yo recuerde, se les han dado bastante bien, pero claro, ganando solo los dominios, no van a ganar el partido, si ganan también este dominio, que pinta que podrían conseguirlo, el quinto mapa, evidentemente, va a ser un buscar y destruir, y ahí ya hemos... que ha ganado 6-1 el equipo de Ashes, recordemos, el primer buscar y destruir, ¿en qué mapa era? El último, no lo sé, por eliminación, el otro ha sido en Sovereign, pues este tiene que ser en Warhawk, me parece que es Warhawk, tiene que ser en Warhawk, no puede ser otro, es un mapa complicado, yo veo a Ashes casi más fuerte en ese mapa, no sabría que decirte, se nos ha caído el señor Olkar, así que vamos a pedir una breve pausa, unos minutitos musicales, para esperar a que vuelva, y regresamos con esa segunda mitad del cuarto mapa, hasta ahora chicos, aquí con la cuenta atrás de esta segunda mitad, cuarto mapa, y bueno, Pain Gaming intentando forzar aquí el quinto, han conseguido una ventaja de 28 puntos, tras la primera mitad, pero Ashes sigue ganando 2-1 en el conteo global, este, bueno, no iba a ser el primer partido, pero al final está siendo el primer partido de la jornada número 5, de la división de honor, porque los otros dos que venían antes, los hemos tenido que aplazar, por diversos problemas, y vamos a ver qué pasa en ese mapa, puede llevárselo Ashes, en ese caso se acabará el partido y se lo llevarán ellos, puede llevárselo el equipo de Pain, y forzar el quinto, Prieto. Podría pasar cualquier cosa, vámonos con esta segunda ronda, 28 puntos, como bien comentabas Ángel, en la primera ronda, y son 28 puntos que tiene que remontar el equipo de Ashes, si quiere llevarse este partido por 3 mapas a 1, si no nos vamos a ir a un quinto mapa, buena doble baja de agua, acabando con Yazi también, puede llevarse también a Gobs por delante, se lo lleva, ahí buena baja de Ochoa, ahora desde la cadera, acabando con Setero, se va a meter en la zona del restaurante el equipo de Ashes, de momento tiene tomada la bandera de Z, un jugador del equipo de Pain Gaming en las cocinas, es Gobs, se carga muy bien a Olcar, y así que también se carga a Ochoa, el equipo de Ashes ahora tomando la bandera, no, perdiendo la bandera de A, de hecho, y intentando recuperar las Yazi, quien ha acabado muy bien con el Sica, desde esta zona del patio, no conseguía concretar esa baja, acompañado de su compañero Olcar, Olcar consigue acabar con Yazi, Hispano consigue acabar con Sica, podría llevarse los dos, Gobs es finalmente quien se lleva a Ochoa, Olcar bastante tocado, se ha llevado Hispano por delante, tiene a dos jugadores de Pain Gaming justo delante, tendrá que acabar con los dos, solo con uno ahora lo tiene justo ahí, Olcar consigue muy bien pillar por la espalda a Gobs, va a tomar la bandera de A, Olcar sin demasiados problemas, el equipo de Ashes que tiene muy desprotegida ahora la bandera de C, pero no, porque acaba de reaparecer un jugador por ahí, que se va a encargar sin duda de defenderla, el equipo de Ashes que toma la bandera de A, también tiene C y A, y de todas formas van por detrás en el marcador, ¿eh Ángel? Esas dos banderas están muy lejos, son difíciles de defender, ojito, porque solo aprovecha Pain Gaming ahora mismo para meter un jugador, entrando Ochoa de la parte trasera, no puede acabar con Gobs, que se va a hacer fuerte en esta bandera de C, puede conseguir la siguiente baja, de momento aguantando Gobs en esa bandera, va a acabar muriendo finalmente a manos de Olcar, ahí le viene desde atrás, Hispano para pasar la escoba, recuperando el equipo de Pain Gaming, ya esa bandera de C, pero tiene dos jugadores encima, rápidamente el equipo de Ashes que quiere ganar este partido ya por la vía rápida, no quieren saber nada del quinto mapa, Yazzi haciéndose la doble en el medio, Setero, otra más, solo una triple baja para el equipo de Pain, pero viene Ochoa para vengarse de su compañero, acabando con Yazzi, otra más de Ochoa, ¿cómo está Ochoa también el día de hoy? Perfecto, va a conseguir recuperar esa bandera de C, de momento 27 a 28 puntos, el equipo de Ashes que consigue el empate en este momento, y tiene Ashes tres minutos por delante, un poquito menos de tres minutos por delante, para conseguir una ventaja de 28 puntos, vamos a ver cómo lo hacen, de momento Ochoa viniendo hacia el Hot Dog, se va a encontrar con esa granada de boca, que le deja bastante atontado en el suelo, pero pese a todo va a conseguir esa baja, sobre disparo sin ningún problema, subiéndose hacia arriba, le viene otro desde la zona de mercado, va a conseguir la baja bien finalmente, gracias a esa cobertura que le dan las escaleras, ya está el equipo de Ashes tomando esa bandera de A, la consiguen tomar, bandera de C y A en su poder, pero ya viene inmediatamente Pain a recuperar el Hot Dog, y Ashes que viene desde muy lejos, Olkar que sabe lo que toca, hay que recuperar esa bandera del restaurante, hay tres jugadores de Ashes, cubriendo absolutamente todas las entradas, si le sale bien puede ser bandera para ellos, ahí está, les sale perfecto, van a intentar tomarla, Olkar que va a salir hacia afuera, para ganar un poco de posición de cobertura, el equipo de Pain aprovechando para tomar la bandera de C, y seguir sumando puntos, puntos básicos, porque de momento van ganando de 6, buen mullazo ahora del señor Olkar, lanzando esa granada hacia lejos, pese a todo, si se va a cruzar un jugador por delante, de momento se va a quedar Olkar, y ahora si es una buena posición de Ashes, si la conservan, no sé, no hay suficiente para 22 puntos. No, necesita la triple captura, el equipo de Ashes si quiere llevarse este partido, además el equipo de Pain está tomando la bandera del restaurante, y tiene dos banderas, ahora mismo el equipo de Pain Gaming, esto pinta muy bien para ellos, Aqua, buena baja desde la cadera sobre Setero, subiendo ahora las escaleras del centro, el equipo de Ashes se va a encontrar con un jugador en la cocina, lo deja muy tocado, es Yacy, no sé si va a poder acabar con él, Yacy que salta, es Aqua finalmente quien se lleva la baja, doble para el equipo de Ashes, volvemos con Ochoa, que está tomando la bandera de C, están todos los sitios Ochoa, toma la bandera de A, ahora el equipo de Pain Gaming, Ochoa que responde, metiéndose en el restaurante, todo el equipo detrás de él, va a caer a manos de Yacy, que está muy bien colocado, doble de Yacy, se lleva a los tres por delante, que bien defiende Yacy, se lleva también a Sika, full team de Yacy, defiende él solo el restaurante, se carga a los cuatro jugadores del equipo de Ashes, y esto amigo Ángel, le va a dar la victoria al equipo de Pain Gaming, y esto es la sentencia, falta de un minuto, son 38 puntos de diferencia, y solo 60 segundos en juego, esto es matemáticamente imposible, y nos vamos a ir a un quinto mapa, va a ser un buscar y destruir en Warhawk, que el mapa que va a decidir, o el mapa que se va a jugar, para ver quién resulta ganador de este partido, de Pain Gaming contra Ashes, dos a dos de momento. Vaya mapazos se ha marcado Yacy, en este cuarto, desde luego, pero es lo de siempre, el equipo de Pain Gaming, que no puede depender simplemente de ganar los dominios, tiene que ganar también, al menos los buscar y destruir, Bleach, bueno, lo puedes, te lo puedes quitar de encima, solo hay uno por partido, pero aquí desde luego, necesita ya Pain dar un golpe sobre la mesa, y ganar al equipo de Ashes, Ashes que por otro lado, está haciendo un pedazo de partido, y fíjate, luchando hasta el último momento, les da igual absolutamente todo, que sea irremontable esto, y está Sika haciendo lo suyo, él se está estrenando, y en Codo, no le está, con ese jump shot, acabando con Hispano, y mientras otros jugadores, hubieran tirado el mando, aquí está el equipo de Ashes, dando batalla, y demostrando que el quinto mapa, no va a ser desde luego, un camino de rosas, pues aquí está, victoria de Pain en el cuarto, empate a dos, y nos vamos a ir al quinto, como bien decía Prieto, un Warhawk, buscar y destruir, tensión máxima, y bueno, destacando a Yacy, en el lado de Pain Gaming, con ese 18 a 10, 5 tomas además, estupendo, y bueno, en el lado de Ashes, que ha estado bastante bien Aqua, en cuanto a kills, pero muy bien también Ochoa, otra vez, 7 tomas, ¿eh Ochoa? es fantástico. 7 o tomas, yo creo que Ochoa, es sino el mejor, de los mejores objective, ahora mismo que hay, ahora mismo, sí, lo está haciendo muy bien, el mejor no, porque es muy complicado, hay jugadores muy buenos, pero Ochoa, es uno de los mejores objective, que hay, y siempre en cada mapa, en cada juego de objetivos, es el tío, que hace más tomas, más capturas, y en buscar y destruir, además es el portador de la bomba siempre, que planta la bomba. Es un trabajo muy complicado, desde luego, el que hace Ochoa, y lo está haciendo, en esta temporada, lo está haciendo de forma fantástica, nosotros vamos a hacer una pausa, como siempre, tras el cuarto mapa, nos vamos a ir con un anuncio, de Redcoon.es, y a la vuelta, a ver si estamos en Warhawk, hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos en buscar y destruir, ya estamos en Warhawk mapa, número 5, de este primer partido de hoy, de, bueno, partido de hoy, y de la semana, de la super semana, que bueno, se va a ver modificada, en sus horarios, desde luego, pero aquí, ese es el primer partido, de la jornada número 5, y vaya jornadita, la que nos espera, si este es el primero. De momento, el equipo de Pain Gaming, intentando ganar, su partido número 2, vaya headshot de Gov, para conseguir, esa primera baja, sobre Aqua, Gov saltando por la ventana, ya colocando esa bomba, abriéndola en este instante, va a conseguir plantarla, sin ningún problema, tiene un jugador al otro lado de la valla, está acompañado, está todo el equipo de Pain, entrando por la parte trasera, Olkar, que estaba a lo suyo, nadie le estaba mirando, consiguió la baja finalmente, Gov, es una situación de 3 para 2, bomba plantada para Pain, pueden ponerse por delante, pero viene Sika desde fuera, ojito, muy poderoso Sika, Yazi respondiendo también, acabando con la chava en el medio, y va a conseguir Yazi otra vez, esa baja desde lejísimos, y 1 a 0 para el equipo de Pain Gaming, que bien lo ha hecho Yazi aquí, tiene el carrito en la sangre este hombre, y Juba, bueno 1 a 0 en el marcador, por delante el equipo de Pain Gaming, muchos decían que, decíais en el chat, que era el equipo de Pain Gaming, el que tenía más papeletas, para perder este buscar y destruir, pero de momento están demostrando lo contrario, y vámonos con el ataque del equipo de Ashes, vámonos con Ochoa, y parece que Ashes va a atacar al objetivo de Aconcio Ochoa, la primera baja sobre Setero, podría ser un buen primer ataque del equipo de Ashes, de hecho Ochoa va a poder plantar, sin ningún tipo de problema, a no ser que le caiga alguna granada, no han desplegado tampoco ningún trofi, Ochoa que puede plantar, se echa rápidamente hacia atrás, el equipo de Pain Gaming ya se está movilizando, movilizando hacia esa zona, hay un jugador viniendo por la espalda, no sé si se lo espera el equipo de Ashes, esa primera granada que no va a acabar con nadie, Ochoa que acaba de ver al primero, es Hispano el que está por ahí, consigue Ochoa muy bien acabar con él, ya lleva dos bajas Ochoa en esta ronda, sabe que hay un jugador colándose por detrás, es Yazzi, consigue acabar con el primero, es Ochoa quien va a acabar con él, lo deja muy tocados finalmente, Yazzi que se lleva por delante Ochoa, se queda solo Aqua contra dos jugadores, vaya doble baja de Yaz importantísima, Aqua solo contra dos jugadores del equipo de Pain Gaming, se encuentra el primero, lo va a dejar pasar, tiene a dos jugadores justo delante, se encuentra el primero, ahí lo tiene, 9, 8, 7, va muy bien, Aqua consigue acabar con él, y va a ser ronda para el equipo de Ashes, y Gobs que ha estado a lo mejor un poquito lento ahí, un poquito, un poco lento, había que haber ido a ese jugador a muerte, a cuchillo a por él, pero como le ha dado la vuelta a la tortilla a Pain Gaming, a esta ronda, ha sido una triple baja, que ha conseguido, dos Yazzi, una Gobs y dos Yazzi, correcto, y eso es lo que les ha permitido volver a la ronda, sin embargo ya era muy tarde, también es verdad que venía desde muy atrás Yazzi, se ha dado toda la vuelta del mapa, te da un poquito de perspectivas de esa parte de atrás, es una buena perspectiva, pero pierdes mucho tiempo evidentemente, ahí está Gobs desde el centro, va a conseguir esa buena primera baja con el Sniper, sin ningún problema sobre Olkar, responde rápidamente Ochoa, acabando con Setero, ahí está el equipo de Pain, ahora otra baja más de Gobs con el Sniper, acabando con Aqua, vamos a ver por qué está avanzando el equipo de Pain, hacia esta bomba de A, se queda en la parte trasera Gobs, mirando hacia la torre del agua, no consigue ver a nadie, no tiene problema con su mirilla, telescópica y infrarroja, ahí va a sacar su Remington para comprobar la parte izquierda, es una situación de dos para dos, pero la bomba está plantada para el equipo de Pain, Hispano que se lleva a Ochoa con esa granada, se queda solo Sica, el hombre que se estrena en el día en división de honor, ahí está avanzando Sica, el novato colándose por la izquierda, se va a intentar meter por aquí, por correos, acercándose, ya tiene el objetivo delante, pero sabe que hay dos jugadores, y va a acabar muriendo a manos de Hispano, y de momento Pain Gaming bien en buscar y destruir, a pesar de que no es uno de sus mapas, desde luego, predilectos, pero su modo, modo, perdón, predilectos, pero bueno, de momento Pain Gaming que consigue esa segunda ronda, ese segundo ataque, se lo adjudican, y vamos a tener que parar, sí, porque se ha caído Olkar, así que dos a uno de momento para el equipo de Pain, que bueno, han empezado bastante bien, esperemos que este corte no les siente mal, porque estaban jugando hasta ahora bien, ahora le toca atacar a Ases, podía empatar, pero Ases ha tenido muchos problemas. Hemos visto dos ataques en A, y uno en B, de hecho, las tres rondas que se han ganado han sido ataques todas. Sí, eso es, lo único que Ases ha tenido ese problema, que al final ha conseguido resolver Ochoa, o Aqua, creo que ha sido finalmente, que ha conseguido aguantar. Sí, la verdad es que es más fácil aguantar en esa bomba, es evidente, es más fácil hacer un poco la trama en esa casa, que tienes mucho sitio alrededor y tal, si te quedas solo, de hecho, hemos visto algunas rondas importantes remontadas ahí, la de Axel, no sé si te acuerdas, que no en el otro lado, en el otro lado te pones arriba donde la torre, vigilas, o te pones debajo, y lo tienes todo más o menos bien cubierto. La ventaja que tiene el objetivo de B, es que aunque caiga uno de tus compañeros, si estás en ataque, sigues teniendo posibilidades. En A, si tú atacas en A y el primero cae, se acabó. Es imposible. Se acabó. De hecho, no hemos visto ninguno de los ataques que hemos visto, que hemos visto dos. En los dos ataques, la primera baja caído a manos del atacante, siempre. Y cuando vemos un ataque A, cuando, en el que uno de sus jugadores cae, primero, uno de los atacantes, no sale bien en el ataque A, ¿sabes? Y lo vimos el otro día en Aekus, si lo recuerdas bien, que Aekus insistió dos, tres y cuatro veces, al mismo objetivo, caía todo el rato un jugador, cinco rondas en el ataque, y al final no salía bien. De todas formas, lo están resolviendo bastante bien el ataque, porque los dos equipos, los ocho jugadores, están muy bien de reflejos, muy rápidos todos, están jugando a la perfección, y bueno, eso hace que cuando te propongas una cosa, pues haya más posibilidades de que salga bien. No vuelve Olkar de momento, se ha caído, bueno, se ha ido otro jugador del equipo de Payne también, así que no sé... Qué bien va todo hoy. Pues nada, pues nos iremos otra vez a la musiquita, como ya es habitual, son las doce y cinco de la noche, y bueno, a ver si vuelven esos dos jugadores, que se acaban de caer del partido. Volvemos ahora chicos, hasta ahora. Hasta ahora. Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo, y esta vez estoy en el canal de la LVP para hablaros sobre el Season Pass o pase de temporada de Call of Duty Ghosts. En esta ocasión, en este título de Call of Duty, vamos a tener cuatro DLCs, los cuales ya están confirmados, y van a salir en este orden cronológico. Onslaught, que de hecho ya ha salido a la venta, el primer mapa que estáis viendo ahora mismo en vuestras pantallas pertenece a este DLC. Después, Devastation, Invasion y Nemesis. Como bien os he dicho, este primer mapa está dentro del DLC de Onslaught, del cual ya se vende, pero tranquilos, porque si tenéis pensado compraros los cuatro mapas de este... los cuatro packs, perdón, de este Call of Duty, os voy a comentar un par de cosillas las cuales os van a interesar bastante, porque vais a ver que tenéis bastantes ventajas si os compráis el Season Pass. Bueno, comencemos. Este es el primer mapa, como bien he dicho, que incluye este nuevo DLC, incluye cuatro, cada mapa... cada pack, perdón, incluirá cuatro nuevos mapas, además de ello, un arma nueva, y también una nueva entrega de Extinction. Ahora mismo os lo comentaré. El primero que estáis viendo se llama By View, el cual es un mapa que cuenta con un elemento dinámico, tiene una especie de carretilla, ¿no?, con la cual te puedes mover, hace un movimiento de vaivén, y está muy interesante. Este segundo mapa que estáis viendo ahora mismo en vuestra pantalla se trata de Containment, está... bueno, está ambientado en un poblado mexicano abandonado, porque, al parecer, pues hay un... hay un camión cisterna con elementos radioactivos, ¿no?, radioactivos y tóxicos, así que es un mapa que está bastante bien, yo creo que es el más pequeño de este DLC, y además de ello, el más trepidante, ¿no?, siempre hay acción, y mirar, madre mía, Stilex, que es el que está jugando ahora mismo, porque el gameplay pertenece a este jugador de G-Bots, la lía muchísimo, pero bueno, estáis viendo un par de highlights para que podáis ver más o menos el mapa por encima, si lo queréis probar, pues ya sabéis, el Season Pass es lo que toca, con el cual, pues os vais a ahorrar siete euros si tenéis pensado compraros los cuatro DLCs que van a salir para este Call of Duty. Después vamos a ver, a continuación, el siguiente mapa, el cual se trata de Ignition, es una remasterización, por así decirlo... Tenemos que cortar a nuestro amigo Elías en su explicación, porque empieza aquí ya esta continuación del quinto mapa, arranca aquí, este... Bueno, arranca no, continúa el... el buscar y destruir en Warhawk con dos a uno de momento de ventaja para el equipo de Pain, ahí arriba lo tenéis señalado para que no os perdáis, y ataca el equipo de Ashes, aquí están avanzando ya hacia esa bomba de B, táctica estándar por completo, Ochoa que se va a quedar en la parte trasera, mirando por debajo del camión, lanzando esa granada a la izquierda, a Correos, donde tiene su propio compañero, ahí está esa bomba de humo que le va a permitir... ¡Oh! Acaba muriendo a manos de Yassi, además de Headshot Yassi, que tenía su mirilla infrarroja seguramente. Vamos a ver, porque ahora tiene serios problemas el equipo de Ashes con la bomba caída en el medio, y un señor en el fondo con el sniper muy peligroso, Olkar vigilando la parte izquierda y va a conseguir mirar primero, le dispara completamente a los pies a Gops, pero es suficiente para acabar con él. Ahí está intentando avanzar ahora el equipo de Ashes para ganar esa posición sobre el sniper. Van a conseguir acabar con Hispano finalmente y con Yassi también se queda solo Setero y Setero que viene por la parte derecha para meterse por Correos, se la va a jugar a intentar acabar con el jugador y consigue el Headshot, pero la bomba está plantada, se va a quedar girado hacia donde no debe, tiene a los dos jugadores justo a la derecha y ahí va a estar avanzando por el pasillo. Vamos a ver dónde se decide Setero avanzar, tiene 10 y... ¡Ah! No, no estaba plantada la bomba, pensaba yo que sí, la había visto un momento azul, no sé cómo puede ser, pero ahí acaba muriendo Setero a manos de Aqua y consigue poner el empate el equipo de Ashes, consigue poner el 2-2 y estaba claro también que le iban a pillar por la espalda, decidieron dar toda la vuelta al equipo de Ashes y ahí está con la última baja. Pues sí, Setero que a lo mejor debería haberse quedado en Correos y apuntar hacia esa zona o... Sí, ahí hubiera molestado un montón. Al final alguien iba a entrar evidentemente del equipo de Ashes ahí también, entonces a lo mejor no se la quería jugar, quería... Tampoco lo ha hecho mal, lo que pasa es que ha fallado esa última baja. Sí, me vi para arriba y a lo mejor desde arriba consigo la baja. Cuidado que el equipo de Pain Gaming ataca en A, de momento 2-2 en el marcador, en este buscar y destruir, empate entre los dos equipos. Hay un jugador del equipo de Pain Gaming muy cerca, no lo saben. Setero que va a plantar, puede salir el jugador de Ashes en cualquier momento que está colado, ahí va a salir, se va a cargar muy bien a Setero, es Aqua, consigue muy bien la baja, doble baja para Aqua, dos bajas para el equipo de Ashes, dos de Pain Gaming con vida, podría ponerse por delante del equipo de Ashes en este buscar y destruir, Gobs se carga a Olkar, Ochoa consigue el relevo de esa baja acabando con Gobs, se queda Yazi completamente solo, consigue muy bien acabar con el primero, acaba con el segundo también, doble de Yazi, doble de Yazi, tiene 25 segundos, Sika para desactivar la bomba y acabar con Yazi, esto es un uno contra uno, baja importantísima, esta baja puede determinar el partido, el jugador de Ashes que está metido en la caseta, Yazi que tiene que defender la bomba, se lo carga Sika por detrás, 14, 13, 12, oh, sí, va a ser ronda para el equipo de Ashes, va a desactivar muy bien la bomba Sika, y lo ha hecho muy bien Sika, también lo ha hecho muy bien Yazi que se ha hecho esa doble baja, una jugada, ¿triple ha sido? Ah, no, no, ha sido doble, una jugada muy parecida a la que hizo Axel, lo que pasa que que Axel a Axel le salió bien, pero esta vez Sika le ha venido por la espalda, es un 3 a 2 por delante el equipo de Ashes. Una cosa que hizo Axel aquel día bien fue meterse debajo de los barriles y de esa forma tener controlado tanto el objetivo como precisamente la zona por la que le ha venido a matar Sika. Así que, ojito, porque es el primer break de este quinto mapa y se pone Ashes por delante 3 a 2 y están atacando hacia esa bomba de A, empiezan a caer bombas y de todo, está aguantando de momento el equipo de Ashes no decide avanzar demasiado sus líneas, ha caído de hecho en primera instancia Ochoa a manos de Setero, aunque ahora le responde Sika es una situación de 3 para 2, han muerto dos jugadores de Pain, vamos a ver ahora el equipo de Ashes la va a conseguir plantar está Sika cubriendo a su compañero, va a avanzar un poquillo, tiene un jugador justo delante y le va a ver y va a conseguir muy buena la baja de Sika sobre Gobs y queda tan solo con vida Yazi 4 a 2 lleva su marcador en estas tan solo dos rondas va muy bien Yazi pero no sé si va suficientemente bien para cargarse a dos jugadores y desactivar esa bomba va a intentar mirar poquito a poco se la juega Yazi mira hacia la derecha tiene que jugar justo a la izquierda y va a mirar le tiene delante Yazi donde estás mirando chico ahí acaba muriendo a manos de Sika que sí que le vio y consigue otra baja más Sika en un gran partido el que está haciendo este jugador 5-1 lleva en tres rondas el mejor bravo por Sika bravo por su estreno en Codonor y 3 a 0 para Ashes perdón 4 a 2 para Ashes en el corteo global que han conseguido el break y han conseguido además confirmar el ataque y ahora Payne contra las cuerdas otra vez si el equipo de Payne pierde esta ronda se pondrían 5 a 2 y ya la cosa pintaría muy fea para ellos a pesar de todo se arriesgan a atacar al objetivo de A no hay ningún jugador de A se está tampoco defendiendo su objetivo hay uno por ahí de hecho lo ha visto Yazi consigue muy bien acabar con Gobs y además consigue escaparse cuidado que ha caído el primer jugador del equipo de Payne 3 para 4 inferioridad para el equipo de Payne podrían pasarlas podrían pasarlo muy mal ahora el equipo de Payne de todas formas han conseguido colocar eso es lo importante 35 segundos por delante ha caído Gobs entero Yazi y Hispano contra todo el equipo de Ases ahí estamos con Yazi estamos con el mejor equipo del mejor jugador del equipo de Payne y del equipo de Ases también pero cuidado ahora llega Aqua se lo carga Hispano metido está completamente rodado se encuentra el primero consigue acabar con él puede además acabar con el segundo no consigue acabar con él sí consigue finalmente la baja 17 pero va a ser ronda para Ases y va a ser Ochoa el encargado de desactivar esa bomba va a ser el 5 a 2 y Ases que tiene ahora mismo 4 puntos de partido sí y Payne otra vez con serios problemas para ganar un buscar y destruir ya lo estamos viendo siempre llegan además al final de la ronda con muchos problemas están sufriendo un montón insistiendo en el ataque sobre A evidentemente el ataque sobre B ya está muy visto y es complicado también atacarlo pero de momento parece que Ases está cumpliendo de momento Ases no ha perdido ni uno solo de sus ataques y ha confirmado dos defensas vamos a ver porque ahora ya va a hacer la trama Aqua va a ir hacia la derecha a ver si puede hacer un poquito no es y de ruido estorbar un poco no pero se lo piensa mejor y va a rotar ya hacia el centro apoyando a sus compañeros que han plantado sin ningún inconveniente han caído tres jugadores ya de Payne Gaming esto se va a acabar aquí seguramente el equipo de Ases que se puede llevar el partido se queda solo Yazi ahí se va a llevar al primero pero ya ha desvelado su posición acabando con Sika vigilado hacia la parte izquierda todo Ases vigilándole ya está la última baja es de Ochoa victoria para Ases 3 a 2 otro buscar y destruir que se le escapa al equipo de Payne y otro partido en general que se le escapa al equipo de Payne cuando eran favoritos para todo el mundo en las encuestas también yo creo para nosotros eran favoritos para llevarse este encuentro y bueno la verdad es que también hay que decir que en el lado de Ases ha estado un señor que pensábamos que al ser pick up no lo iba a hacer muy bien que es Sika y que ha sido el mejor de su equipo ahí está pues si Sika yo creo que a destacar por parte del equipo de Ases oye espera se me olvida que tenemos que celebrar la victoria de Ases antes que nada con Redcon.es a la vuelta seguimos hablando hasta ahora bueno pues te decía que a lo mejor les afectaba al equipo de Payne esa caída de Olkar en medio del buscar y destruir cuando iban ganando 2 a 1 y ha sido tal cual ahora mismo viendo el marcador es que ha sido un parcial de 5-0 de Ases 5-0 tras la caída pues si el buscar y destruir que parece que lo tienen muy controlado y no es eso de que hayan ganado por casualidad por ser buscar y destruir no no es que es un 6 a 1 en el primer buscar y destruir y un 6 a 2 aquí o sea que el equipo de Ases ha dominado completamente en este modo de juego destacar sobre todo en el equipo bueno en primer lugar felicitar al equipo de Ases por esa victoria en división de honor ya se pondrán con 9 puntos en la clasificación no está nada mal no está nada mal y bueno felicitar también al equipo de Pain Gaming que a pesar de haber perdido han hecho un muy buen papel en este partido y nos han deleitado a todos con un bueno con un muy buen nivel demostrando que que pueden estar entre los mejores también el equipo de Ases por supuesto y el equipo de Pain Gaming que tiene que empezar a despertar porque no sé si podemos ver la clasificación para hacer un pequeño repaso de cómo se han quedado las cosas ahora después de este encuentro después de este primer partido de la Super Week recordemos porque el primero no se ha podido disputar y lo hemos aplazado y vámonos con la clasificación ahí la tenemos la parte baja Pain Gaming que se queda igual con una victoria y cuatro derrotas con tres puntos y el equipo de Ases ya en la parte alta se va a poner con nueve puntos y ahora mismo está al nivel de equipos como Caronte Experience Cerberus y Giants así que enhorabuena al equipo de Ases que se han quitado de encima el primer partido complicado de los que le van a venir ahora sí sí de los que le quedaban desde luego la verdad es que Ases fantásticos resultados se acercan también a esa Final Cup con esta victoria una victoria importante desde luego en la jornada número 5 un 3 a 2 es un buen balance después de esas primeras cinco jornadas vamos a ver qué partidos nos esperan todavía para esta semana aunque ya sabéis que hemos retrasado hemos cambiado ese Caronte contra Outbreak que todavía no hemos podido disputar y que bueno ya os informaremos de la nueva fecha en principio para mañana está planificado el Exame contra Wizards primero a ver si Wizards consigue su primera victoria en división de honor y después veremos el Aequus contra Cerberus un partido la verdad bastante igualado así viéndolo de lejos el viernes Kiff contra Skulls y Giants contra Spines y ya os informaremos de ese Caronte contra Outbreak cuando lo podemos celebrar bueno chicos nosotros nos despedimos que ya son horas y nos vemos el día de mañana hasta entonces adiós chicos chau 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 Gracias.